... Hablaremos del unicornio, esa búsqueda que el hombre siempre ha tenido hacia el unicornio desde los Trastámara hasta nuestros días. Bueno, pues en Pakistán parece que hubo vestigios de un unicornio, o por lo menos un ser, un ser parecido al unicornio. Hablaremos de ello con Fernando Jiménez del Oso. También los correos, gente sin escrúpulo. Bueno, resulta que en Vietnam hay una moda, ahora que hablamos del hambre y hablamos de todo esto, bueno, pues en Vietnam ahora lo más es espolvorear las comidas con oro. No se habla de otra cosa en Vietnam y cada uno, el que va llegando a rico en Vietnam, lo primero que pide es que le espolvoren su plato de carne, su plato de arroz con oro. Por lo visto se le atribuyen unas, bueno, unas facultades, lo de siempre, ¿no? Siempre que hablamos de estas comidas raras asiáticas, pues parece que hay que echarle hueso de tigre y ahora es polvo de oro. En Vietnam supongo que no tienen otra utilidad esos polvos de oro. Bueno, pues lo echan en las comidas. Lo comentaremos, gente sin escrúpulo. Y en los europeos, pues vamos a hacer un especial policías alemanes. Tenemos policías alemanes a striptease, tenemos policías alemanes que los pillaron en no sé qué asunto. Están muy entretenidos los policías alemanes, hablaremos de ellos en los europeos. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Espero que estéis tranquilos, que estéis divertidos, que estéis entusiasmados con este vuestro programa, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Y entramos en materia con Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Fenomenal. Bueno, ¿qué tal por esos andurriales? Muy bien, muy bien. Sobreviviendo, ¿no?, a estos calores. Sí. Y, no, y la verdad que... Mira que te gusta moverte, ¿eh? Sí, la verdad que últimamente, pero no porque yo quiera moverme tanto, pero por distintas razones, a bien personales o bien profesionales, llevo un trimestre moviéndome de un lado para otro, pero, claro, siempre por buenas causas, siempre viendo a buenos amigos y siempre para hacer, pues, pequeñas cosas, pequeñas investigaciones, que después redunda, ¿no?, en la tertulia para comentar muchas de las cosas que luego aquí sabemos. Y luego lo disfrutamos tus amigos. Y luego lo disfrutamos todos, porque ya sabes que yo soy muy tertuliano, y luego me gusta compartir, ¿no?, me gusta hablarlo, y si hay algún descubrimiento que realizo, pues, claro que sí, se cuenta, se escribe, y, bueno, y eso, y se divaga, ¿no?, porque muchas veces hay determinados acontecimientos que es bueno contrastarlo con los amigos, porque a veces están tan en la frontera de la ciencia y de lo paranormal, que a veces cuesta trabajo pensar, ¿no?, que lo que te están diciendo, lo que estás investigando, pues pueda tener visos de credibilidad. Pero, bueno, ahí estamos todos, ¿no?, al pie del cañón. ¿Qué tal, mi querido Bruno Cardeñosa? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo te va la vida? Muy bien, estupendamente. ¿Qué te alivas de estos calores? Bueno, los llevamos, pero yo creo que se aguantan. ¿Cuántos ordenadores has roto esta semana? Varios, varios, varios. He roto por lo menos dos han caído esta semana. Dos ordenadores. Sí. Lo de Bruno con la informática es trágico ya, ¿eh? Sí, 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 no, pero, bueno, de todas formas, ahí tengo a los técnicos tan encantados de la vida. Eso sí. Ingresando, 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 a base de reparación y reparación. Eso sí. No, no, ellos dicen que soy su mejor cliente. O sea, Bruno es el claro ejemplo de generador de trabajo indirecto. O sea, Bruno se compra un ordenador y hay dos técnicos flotándose las manos. Sí, sí, sí. Dice, ya vendrás, ya vendrás. Sí, sí, sí. Dice, ya no sé si dejártelo mal o bien, total, vas a volver, pues. Hola, ¿qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tú no rompes tanto sus ordenadores como Bruno, eres más cuidadoso, ¿no? No creas, también. Ah, tú también. Pero, hombre, llevo una buena recha. Llevo una recha que no se me ha caído a ninguno. ¿Qué rompes más? ¿El fijo o el portátil? No, el portátil. El portátil se me cae más o menos... Por eso digo que tiene un buen armazón y una buena armadura. ¿No rompes más el coche y el ordenador? Sí, sí, sí. ¿Cuántas abiertas llevas en el coche? No, en este ninguno. Ah, en este tengo uno nuevo ahora. No, es verdad, es que tuve una suerte cuarentena, que fue algo increíble. Yo empezaba a pensar que tenía yo algún elemento ahí de contacto eléctrico o algo así, que no era normal. Sí. No, la verdad, el portátil se me ha caído este año dos veces. Y los dos han resistido bastante bien. Estoy muy contento. ¿Ves? Muy bien, muy bien. Ah, muy bien hecho. Carlos los homologa. Pues la última fue trágica. Se me rompió la bolsa. Donde yo había y cayó, solo cayó por una escalera rodando. Como el carrito de la Crozopotenkin o de los Indocables. Y cuando yo bajé a recogerlo, bueno, nada, ni un rasguño, perfecto. Bueno, bueno, fantástico. Bueno, y los Neandertal, ¿cómo están, Carlos? Porque ya conocemos algo más, ¿no? Bien, gracias. Es decir, no, pues sabemos, no algo más, muchísimo más. De hecho, estamos camino de descubrir lo esencial. Es decir, su código genético. La semana pasada descubríamos en las noticias que los Neandertal tuvieron la facultad de cantar y de bailar. Eso parece, eso parece. Eran cantábiles y bailábiles. Por interpretación del hueso ese famoso, que era una flauta. Sí, sí, sí. Estaba el rap, ¿no? O algo parecido. Algo parecido. Bueno, la noticia es la siguiente. Hace, primero, una cuestión española, que con la noticia que ha surgido esta semana se ha olvidado un poco. Y es que en el mes de febrero, un equipo de investigadores españoles del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que eran el paleobiólogo Antonio Rosas y un antropólogo, Carles Lalueza, ya hicieron un análisis que consiguió descifrar el ADN mitocondrial de restos de Neandertales de la Península Ibérica, que, por cierto, es aparentemente, aunque hay algunas discusiones con algunos posibles puntos de Asia, el último lugar del planeta Tierra del que tenemos constancia que los Neandertal vivieron. Hay varios ejemplos, y es que el último Neandertal encontrado, restos, fue el del hombre Gibraltar, que tiene unos 26.000 años. Y luego hay algunas interpretaciones muy interesantes sobre algunos descubrimientos realizados en Portugal, en tiempos aún más recientes. En cualquier caso, en este caso, la noticia viene de Alemania, donde un grupo de científicos del Instituto de Evolución Antropológica Masplan, en LASIK, han anunciado que se encuentran en camino de conseguir descifrar el código genético del hombre de Neandertal. Un ser, muy parecido a nosotros, que surgió hace cientos de miles de años, y que hace unos 30.000 años, como acabo de decir, desapareció sin que estén claras las causas. El gran problema que plantean los Neandertal a los antropólogos, bueno, los dos grandes problemas es, primero, ¿por qué se extinguieron?, cosa que no sabemos, y segundo, ¿llegaron de alguna manera a cruzarse con los Homo Sapiens?, es decir, con nosotros, bueno, habría una tercera cuestión, es, si se cruzaron, lo que parece bien claro, es que nosotros no tenemos nada que ver con ellos, genéricamente. Caben varias interpretaciones, por ejemplo, que realmente sí pudieran cruzarse, pero que el resultado fuera un híbrido, por ejemplo, y que de esa manera, por eso puede haber, podrían llegar a encontrarse a restos de cruce entre Neandertal y humanos, pero sin embargo no hay descendencia viva de Neandertal y humanos, por la sencilla razón de que no pudieron hacer ningún aporte genético a nuestra especie. ¿En Portugal se descubrió algún... Claro, hay un caso muy conocido, a lo mejor Bruno se acuerda del lugar, yo creo que está atrasada de hace unos 24.000 años, sí, era un niño al que se le atribuían características tanto Neandertales como humanas, pues sí, podría llegarse al caso de que se demostrara o que se encontraran restos de casos de hibridación, pero que no necesariamente, bueno, ahora ya con seguridad se sabe que no han tenido nada que ver con nosotros. Es decir, cuando se dice a veces muy... Es bonita, quizás, la palabra, pero cuando se habla a lo mejor de un Neandertal dice, aquí está el primer español, pues bueno, el primer español no. Está claro que desde luego con nosotros no tiene mucho que ver. Hombre, cromañones sin Neandertales, ahora me lo corregiréis, pero no menos de 16.000 años de convivencia, ¿no? Vino juntos en la vieja Europa, ¿no? Sí, en el continente europeo, en algunas zonas de Asia también, y en la península ibérica, además, muy especialmente y de forma muy intensa por la cantidad de restos. Precisamente el descubrimiento al que hacía la ilusión Carlos es uno de los grandes enigmas todavía pendientes de la antropología, porque son restos relativamente recientes en cuanto a su descubrimiento, también en cuanto a su datación, pues si acabamos de 24.000 años, son los restos del Valle de Lapedo, el niño del Valle de Lapedo descubierto por el investigador portugués Joao Printao, creo que se llamaba, y que de verdad dio, y está dando muchos quebraderos de cabeza, y que ha hecho que algunos clásicos investigadores, defensores de la no relación entre las dos humanidades, hayan tenido que pensarse sus exposiciones, porque ciertamente este resto fósil pertenecía a un Homo sapiens, pero que tenía marcas muy evidentes también de un ardental, con lo cual se abría la discusión nuevamente ante la probabilidad de que hubiera existido algún tipo de cruce entre ellos, que hubiera derivado en toda una herencia genética que este niño fósil demostró, porque su datación de 24.000 años era muy posterior en el tiempo a la desaparición de los neandertales. Esto que significaba que probablemente no pertenecía al tiempo en que existieron los neandertales puros, sino que podría ser un derivado de ellos, un descendiente de ellos. Lo que pasa es que el análisis del Consejo Superior de Investigaciones Científicas parece que va a coincidir con los alemanes en una cosa bastante ya evidente, y es que no tenemos nada que ver genéticamente con ellos. Desde luego, nosotros, los seres humanos actuales, parece bastante evidente ya, y bueno, ahora cuando se resuelva finalmente el caso de estos restos de neandertal, que por cierto han sido encontrados en Irak, porque ahí hay una cuestión también en discusión, se sabe con su vida que el neandertal llegó a Oriente Medio, y probablemente también, desde luego al Cáucaso, y algunos lugares de Asia Central, que es el punto más lejano donde se han encontrado restos. Y si hacemos caso a algunas teorías rusas, básicamente esbozadas en los años 30 sobre las leyendas centroasiáticas de los almas, probablemente sería uno de los últimos lugares del mundo en los neandertal vivieron. Lo que pasa es que no hay prueba fósil, no hay rastros todavía encontrados de esa prueba de supervivencia mucho más allá de los 24.000 años, 25.000, 26.000, que se consideran actualmente como límite máximo. Lo cierto es que los datos del estudio de los restos encontrados aquí en España no dejan lugar a dudas de que cruce genético no hay, restos genéticos nosotros no tenemos. Ahora, el director del Instituto Masplan, Sven Paco, opinaba que realmente en cuanto se solucione la investigación de estos restos encontrados en Irak, lo vamos a saber todo, porque se va a poder reconstruir pertinente con seguridad el código genético de los neandertal en su totalidad. O sea que en los próximos años habrá... Sí, sí, se va a saber con seguridad. Noticias. Lo cual ayudará muchísimo a saber, bueno, incluso también avanzar algunas posibles teorías, podríamos llegar en el futuro a saber de uno de los grandes misterios sobre ellos, que es por qué desaparecieron. Bueno, Bruno, trázanos el perfil de un neandertal. Ahora que ya sabemos que eran más listos de lo que se presumía, ahora que sabemos que estaban mejor equipados, que estaban bien musculados, ¿cómo era un neandertal? Bueno, físicamente lo que sabemos, independientemente de que podrían existir diferencias entre unas zonas y otras, la verdad es que la imagen clásica del bruto de las cuevas, pequeño... Bueno, que bruto también puede haber alguno, ¿eh? Sí, indiscutiblemente, indiscutiblemente. Como humanos que eran, porque no dejaban de serlo, pues indiscutiblemente lo deberían ser. Pero sí que las últimas investigaciones sobre ellos nos hablan de unos seres, como decías, con una inteligencia tan poderosa como la de los homo sapiens, incluso en algunos lugares con una adaptación a su entorno verdaderamente importante y significativa, lo cual hace todavía más difícil la explicación de su desaparición. Y físicamente eran auténticos portentos. Algunos de estos especímenes alcanzaban cerca de los dos metros, la media de estatura entre 1,80 y 1,85, con una corpulencia aproximadamente un 15% superior a la del hombre actual, con un peso que oscilaba entre los 80 y 90 kilogramos de peso, a veces hay todavía más. Estamos hablando de términos medios, con lo cual estamos hablando de que entre ellos había auténticos atletas, auténticos jugadores de baloncesto prácticamente en algunos... De balonmano más bien, gran tipo de... Sí, exacto. Grandes, ágiles personajes. Bueno, hemos visto las reconstrucciones que han hecho los expertos de Atapuerca. No eran exactamente neandertales, eran los ancestros de los neandertales, pero entendemos que existía una relación extraordinaria entre ellos. Y al ver la comparación entre ellos y nosotros, y nos situamos al lado de esas reproducciones en tamaño natural que se han hecho de estos ancestros de la especie que compartió durante tanto tiempo Europa con los humanos, descubrimos que eran personajes verdaderamente sorprendentes en cuanto a lo físico y en cuanto a sus actitudes, porque ya se han encontrado vestigios. Estos días pasados se dio la noticia del hallazgo de datos suficientes como para saber que manejaron la música, que crearon música, esa flauta hallada en la antigua Yugoslavia con cuatro agujeros que hablaban de... que eran cuatro de las notas de nuestro actual sistema musical y que eran capaces de componer con esas notas, ritmos musicales, que eran capaces de tener sentido estético porque ya se han encontrado muestras de ese sentido, características todas muy propias de los seres humanos. Todo esto nos hace todavía extender en el tiempo la duda científica sobre cuál fue la causa de su desaparición. Sigue siendo un gran misterio. Y sobre todo, que es lo que personalmente más me inquieta, saber si algunos de estos personajes, sabiendo como sabemos que estaban preparados en su entorno, que eran hombres de una inteligencia prodigiosa, si pudieron sobrevivir aislados en algunas zonas, pero haciendo uso de sus habilidades. Y bueno, y la respuesta posiblemente está muy cerca de Irak también, en Pakistán, por ejemplo, hay investigaciones muy avanzadas que se truncaron con la muerte de Jordi Malgraner, el criptozólogo español que estaba trabajando en una de las regiones de Pakistán, en donde encontró pruebas muy evidentes de la supervivencia de algunos de estos neandertales que en las leyendas actuales había recibido el nombre de Barmanus, una especie de yeti local, pero que sus características eran exactamente muy parecidas a las que hemos descrito. Por cierto, una cosa muy curiosa, los seres humanos que convivieron con los neandertales, los homo sapiens en la época, los cromañones, eran unos tipos físicamente muy notables. En la estatura media de los cráneos cromañones, que se conservan, roza el metro ochenta y cinco. Sí, sí, sí. Eran unos tipos también atléticamente perfectos. El ser humano luego fue evolucionando en los miles de años siguientes para adaptarnos al medio a otra manera, pero los primeros cromañones eran unos tipos... Sí, el problema del ser humano es que a medida que avanzamos, a medida que evolucionamos, no precisamos de tanta fortaleza y nos estamos debilitando, ¿no? No exactamente, porque a mí, por ejemplo, en el occidente europeo se ha descubierto, por lo menos en los últimos 250 años, 200, más bien 150 incluso, desde el industrialismo y la extensión de la comida general para todo el mundo y el bienestar físico, psicológico, o incluso de capacidad o calidad de vida, una notable recuperación de la estatura. Sí, porque en la Edad Media estábamos en el interior de los europeos. Pero se debía a cuestiones de pobreza y a cuestiones de embrutas. Claro, claro, nos hemos recuperado mucho, de nuevo, en lo que eran, por ejemplo, los europeos hemos mejorado mucho en lo que era nuestra estatura, nuestro tamaño y nuestra forma física. Aún así es cierto que en la sociedad actual, donde aparentemente la evolución está como si estuviera detenida, tiene también una tendencia natural humana que es muy bonita que es que cuida a los débiles. Es decir, no impide que los débiles no se desarrollen y no se reproduzcan. Eso también es cierto. Cosa que era una verdadera barbaridad, es decir, en tribus, y no hace tanto tiempo. Mira, hace falta irse hasta los cromañones. Claro. Yo creo que la gran diferencia que había entre un cromañón y un Nandertal, ya no tanto en el aspecto físico, que es verdad que en lo físico no había gracia de decirlo, que era un poco más simiesco el de Nandertal, era en la capacidad craneal. La capacidad craneal. Era mayor. En la mayor. Un Nandertal podía estar entre los 1.000 y 1.100 centímetros cúbicos y sin embargo, la del hombre... Sí, no. 1.750. No, no, no. Tenían cráneos mayores incluso. Sí, sí, cráneos mayores, sí. Pero me refiero un poco del origen, del origen estoy hablando. Ya no de las últimas etapas, ¿no? Pues las últimas etapas sabes que el hombre de Nardentard fue evolucionando igual que le ha pasado al cromañones para llegar a los sapiens, ¿no? Después va evolucionando, pero siempre hay una equiparación a favor, por supuesto, de los mosapiens de esa capacidad craneal que en definitiva cuando decís que hay un gran misterio porque desaparece el hombre de Nardentard yo creo que desaparece sencillamente porque no se adapta al medio igual que se adapta al homo sapiens el hombre de cromañones. Es decir, esa capacidad, esa inteligencia superior que tenía es lo que le hizo adaptarse como diría la teoría de la mar, ¿no? El órgano que se adapta al medio y por eso poco a poco va no necesitando ese cuerpo, esa envergadura porque sencillamente va necesitando pues como menos utensilios para trabajar, para sobrevivir poco a poco su estatura va bajando y su musculatura va descendiendo o sea que eso se explica claramente por esa teoría de la mar que al final fue tan denostada, ¿no? Y el hombre de Nardentard desde mi punto de vista va desapareciendo sencillamente porque esa capacidad craneal que tiene inferior a la del homo sapiens no le sirve para bueno, pues para sobrellevar pues los grandes cambios climáticos y geológicos que se produjeron en aquella época. Es decir, lo mismo que les pasó a otro tipo de animales sin recurrir a la teoría del medio. Yo creo que no tenían menor capacidad que eran aquellos humanos, ¿eh? No. No, lo que pasa de las teorías como no tenemos... No, hay una teoría muy extendida últimamente como ya sabéis ya se atribuye al hombre la extinción de la megafauna. Sí, la del prestoceno hace muchísimo tiempo porque fíjate, ya Marvin Harris por ejemplo ya en los años 60 decía que el ser humano se cargó toda la megafauna que existía en el planeta. Bueno, iba a decir simplemente que... Y en eso estuvo su perdición a lo mejor. Sí, luego hay otras teorías todavía más atrevidas. Las costumbres alimenticias sin lugar a dudas tienen... Bueno, son fundamentales en el devenir de cualquier civilización, de cualquier pueblo y como no de la propia humanidad. Y no es descartable buscar por esas costumbres alimenticias una causa que hubiera podido servir o que hubiera podido provocar algún tipo de enfermedad que posteriormente debilitó a esta especie. En Atapuerca se han encontrado restos evidentes de ello pero en otros muchos yacimientos los neandertales al contrario que los cromañones sí practicaban como una cosa habitual el canibalismo. En tiempos recientes conocemos pueblos que han practicado el canibalismo y conocemos las consecuencias la famosa enfermedad del Kuru esa enfermedad neurodegenerativa que ha provocado la provocó en algunos pueblos que practicaron recientemente el canibalismo la muerte de muchas personas. Pues muy probablemente esa vía de estudio no debe cerrarse. El hecho de que sus peculiares hábitos alimenticios hubieran provocado algún tipo de enfermedad que hubiera causado su extensión. Estoy bastante de acuerdo porque la explicación de la enfermedad es una que tiene ahora más fuerza pero hay una que a mí me parece especialmente bonita es muy bonita porque como no la conocemos que es la que sostiene en su libro Los Herederos William Golding el que fue el premio Nobel de Literatura el autor de Señor de las Moscas en Los Herederos él sostiene una teoría muy chula que consiste en algo tan sencillo como que en realidad los neandertales a pesar de su inteligencia carecían de conciencia eran incapaces de proyectar su propio futuro lo cual es una cosa él hacía terriblemente débiles frente a los humanos actualmente nadie defendería eso. Claro, es que también existirían muchas dudas porque se han encontrado entre herramientas rituales de esa especie lo cual es de la conciencia. Bueno, pero eso es relativamente discutible desde que se descubrió que había dos especies de hormigas que entierran a las reinas y eso se ha ido a la porra en dos minutos. Claro, pero la diferencia de una cosa es entre el enterramiento y el enterramiento ritual el ritual habla de una serie de creencias Exactamente igual de ritual Bueno, pues posiblemente porque las hormigas también pueden tener sustencias No, no la tienen no las tienen en absoluto No, no las tienen en absoluto debes obedecer algún tipo de causa mecánica reproductiva Claro, es un acto consciente de que nadie Yo no sé cuál fue la causa final pero sí sé que muchos de la epidemia es la más atractiva para todos los investigadores Murieron de hambre y de enfermedad Claro O sea, murieron de hambre y de enfermedad y luego hubo una competencia brutal por el nicho Pero sin ser bélica Sin ser bélica O bélica No tenemos ni idea No hay ninguna prueba de que fuera bélica No hay ninguna prueba de que fuera bélica Pero yo estoy diciendo que en el nicho sinceramente la población probablemente de seres humanos de seres humanos en todo el planeta cuando se aparecieron los Neandertal era de unos 40.000 O sea, es que no había más Un poquito más Un poquito más Pero se dan 150 millones cuando nace Jesucristo Si es que realmente la población humana ha sido algo ridículo hasta tiempos recientes recientes Había espacio de sobra En los bosques de Canadá o de Estados Unidos en el siglo XIX cuando empieza la colonización del oeste puedes estar semanas sin ver a ningún ser humano Semanas y semanas Y hoy en día también Y hoy en día también No te quiero ni contar en la España de los años finales de los años anteriores a la gran de la sección final No había nadie España tenía el clima aproximadamente Bueno, parió mucho claro, desde el tiempo que estuvieron pero era un clima reciente frío al que se habían acostumbrado a los Neandertal que era su espacio de vida habitual donde usaban un enorme espacio para poder moverse pero en cantidades muy pequeñitas y realmente es que podían pasar los mejores meses sin encontrarse con nadie Bueno, pues ahí está el misterio de los Neandertal que muy pronto esa es la noticia que ofrecemos en la tertulia de las 4C muy pronto sabremos su código genético con todo lo que eso implica Imagino que tendrá por lo menos menos de 25.000 genes que tiene el código genético del Homo Sapiens porque si no vaya decepción más o menos ya nos vamos equiparando a la mosca del vinagre o sea que vamos a ver si nos equiparamos al Neandertal Bueno, pues ante todo sonrisa y bueno pues esperemos estos datos por cierto muchos oyentes siempre nos preguntan ¿qué pasa con la láncida cubana? ¿qué pasa con la láncida cubana? es una pregunta semanal Sí, muy ideativa y ya siempre hemos prometido dar esos datos así que Bruno viene con noticias frescas Claro, porque seguimos de cerca todo lo que ocurre respecto a esta información a lo largo de este año muchos oyentes han preguntado ¿qué hay de nuevo? ¿qué investigaciones se están haciendo en ese fragmento de mar que antiguamente era de tierra que se extiende entre el Caribe entre las costas de Cuba y las costas mexicanas del Yucatán hace más de 12.000 años eso que hoy es mar era una especie de gran lengua de tierra que por cuestiones sísmicas se hundió y se hundió a unos 600 metros de profundidad en algunas zonas pues bien retrotalléndonos en el tiempo podemos decir que a comienzos de esta década en el año 2001 comenzaron los descubrimientos que se efectuaron en este lugar y sobre los que paulatinamente hemos ido informando los hallazgos de construcciones submarinas a 600 metros de profundidad en esta zona de tierra hundida hundida hace 12.000 años y ahí partía el problema y de ahí el porqué se ha calificado como la Atlántida del Caribe a estos restos porque los restos eran manufacturados eran obra de una mano humana y por las características y su distribución era una auténtica ciudad lo que se encuentra hoy enterrado a 600 metros por debajo del mar y al ser una ciudad estamos hablando de una civilización y esto trastocaba todos los libros de historia sobre el pasado de la población humana en América y sobre el origen de las civilizaciones quizá el hecho de que trastocaba con todo lo escrito con todo lo establecido es la razón fundamental por la cual tantos oyentes están siguiendo de cerca las novedades que hay al respecto el año pasado hace aproximadamente unos 10 meses 10 meses se efectuó una investigación una expedición al lugar con resultados irregulares los instrumentos técnicos no funcionaron todo lo bien que se esperaban pero lo suficiente como para encontrar entre otras cosas y entre otros vestigios una pirámide de 35 metros de altura que se encontraba a 600 de profundidad bajo el mar pero que en tiempos estuvo en la superficie eso unido a calles unido a lo que parecen viviendas unido a lo que en definitiva es una construcción de una ciudad de hace ese tiempo puso a los investigadores a Paulina Celiski al frente de todos ellos en la pista de un descubrimiento sensacional los últimos datos son esperanzadores porque pueden ser así desesperanzadores los resultados que se obtengan de la nueva expedición que acaba de anunciarse tendrá lugar los próximos meses de octubre y noviembre será una expedición larga que partirá del puerto mexicano de progreso que permanecerá en el lugar por espacio de más de un mes un total de 100 hombres científicos la mayor parte de ellos van a participar de las labores el resto de los expedicionarios son técnicos de National Geographic porque va a ser la gran institución el gran canal de televisión quien va a pagar y quien va a financiar esta nueva investigación el objetivo es obtener imágenes en alta resolución de esa pirámide que se encuentra a 600 metros bajo el mar y obtener nuevos restos nuevas pistas ya se están filmando y dando a conocer los resultados por ejemplo de restos fósiles de animales que han sido encontrados dichos restos a 600 metros de profundidad en la última expedición y que a lo largo de todo este año han sido investigados se sabe que no podrían sobrevivir bajo el mar y que por lo tanto pertenecen a especies que existían en esa ciudad y en esa época pero hace más de 12.000 años que es la fecha que Celisky ha expuesto en las últimas revelaciones que ha efectuado en los últimos datos que ha filtrado respecto a las investigaciones y la fecha en la que parece que se desarrolló esa cultura ha llegado a una conclusión fundamental y es que esta ciudad es anterior al nacimiento de la civilización según lo que está escrito en los libros de texto y que además también pone en duda algo que está en jaque hace mucho tiempo que es la llegada a través del estrecho de Benin de las primeras poblaciones humanas a América hace 11.000 años y estos restos tienen 12.000 años y son de América no tiene sentido esa teoría unido al descubrimiento en las proximidades de Yucatán de restos fósiles de hace más de 40.000 años que ha sido anunciado también recientemente por una investigación en norteamericana perdón en la zona de Puebla no en la zona de Yucatán restos de hace tantos miles de años hace pensar que efectivamente allí existió una cultura una civilización que puede ser anterior a todas las conocidas la investigación que va a hacer National Geographic que va a filmar National Geographic lo que le va a dar una trascendencia mundial a este asunto va a ser esperanzadora porque se está abriendo de forma definitiva las puertas a un descubrimiento extraordinario que ha estado en una segunda división científica en estos últimos años pero que a partir de octubre noviembre va a alcanzar la autoridad internacional ya ves el hombre poblando América hace 40.000 años antes hablamos de los Neandertal y de los Neandertal es como cuando se discutió lo de Australia lo de Australia por cierto me acordaba porque leyendo hace poco un artículo que me llamó mucho la atención porque vuelven a discutir de nuevo lo de los focos discontinuos de nacimiento del ser humano y bueno lo discutían en concreto a través de la población del poblamiento de Australia hace 50.000 años está claro decir que nos queda mucho por saber pero lo de América es muy interesante por lo que ha dicho Bruno es verdad hasta que National Geographic entró en el asunto digamos que esto ha estado como segundo plano pero con observación porque Paulina Zelisky no es ninguna fantasma por cierta manera entre otras cosas bueno tiene el mérito de haber descubierto el Maine y los restos del Maine cuando trabajaba para el entonces gobierno de la Unión Soviética en Cuba la verdad es que es una submarinista y una especialista en investigación submarina es de talla muy notable y cuando se dijo que era ella la que había localizado los restos dado que que bueno tenía alguna relación con una compañía canadiense en investigación submarina pero bueno en cualquier caso digamos que todo el mundo se puso a observar a ver que encuentran y si esto es serio o no es serio visto ahora que es serio desde luego esto pues es una revolución pero mundial extraordinaria una gran noticia mundial al conocimiento arqueológico bueno bueno pues aquí tenemos la ciudad sumergida hace 12.000 años el código genético de los Nandertal solo nos faltan ya unos duendes Jesús atendiendo la petición de un oyente verdad atendiendo si efectivamente pues rápidamente le dimos la encomienda a Jesús Callejo le dimos la encomienda y unos indios para trabajar en el asunto y aquí tenemos los resultados aquí tenemos los resultados porque yo no conocía esa noticia cuando la expuso un oyente que lo había visto en el periódico que ya sabes que es un periódico de distribución gratuita y entonces bueno pues con esos pequeños datos pues ya he podido sacar alguna historia más o por lo menos algún dato más que son los que voy a exponer ahora me puse en contacto pues con uno de los mejores investigadores que hay en Costa Rica que bueno pues ahora ya está viviendo en España que Ricardo Vilcher y a su vez es el que me suministra un poco la noticia de donde sale exactamente de ese periódico de Costa Rica que es el diario Extra y es una noticia que lo publica un periodista que se llama Adrián Marrero al que le escribí también un correo electrónico y bueno pues un poco todas las interrogaciones al final la conclusión es que es verdad que bueno pues ocurrió un incidente extraño ese incidente extraño consiste en que una niña de nueve años en una localidad de Costa Rica en San Rafael de Heredia cuando ella iba al comedor a la escuela de Félix Arcadio en Santo Domingo ella está en el comedor y bueno y de buenas a primeras sin saber qué dice que entran dos hombrecillos de unos 30 centímetros muy chiquiticos como él los denominaba 30 centímetros 30 centímetros de altura así en eso para que coincide siempre el testimonio quienes tenían mucha fuerza dice que la toman de las manos la tapan los ojos con un trapo negro y la lleva en algún sitio donde ella ya no es consciente porque ya no ve nada pero no pierde el conocimiento ni nada de eso el hecho es que cuando describe a estos seres los describe pues de una forma bastante singular y además muy parecida a lo que nosotros conocemos como la imagen clásica de los duendes habla de dos hombrecillos perdón que no superaban esos 30 centímetros de altura uno de ellos tenía una especie de chaqueta roja con un pantalón verde con unos zapatos negros puntiagudos y con un gorro rojo lo del gorro siempre es una constante sin embargo el otro vestía totalmente de blanco también con zapatos y un gorro similar al que tenía el otro es decir un gorro rojo estamos hablando del testimonio de una niña de 9 años del testimonio de una niña de 9 años ya no tan niña por lo tanto pues bueno lo suficiente como para que se fije en ese tipo de descripciones coinciden que los dos tenían cara de vejecillos y los dos tenían una barba blanca que terminaba en punta como ves es la clásica imagen de algún vejecillo de los que aparecen en las películas incluso la de Walt Disney bueno hasta ahí bien puede ser la fantasía de una niña pero vamos a ver un poco lo que ocurre y el hecho de que ella tuvo un secuestro parece que no hay ninguna duda porque los oficiales de la fuerza pública de esa zona tuvieron constancia se denunció porque claro la madre cuando va a recoger a la niña encuentra que la niña no está nadie da ninguna noticia fiable de donde pueda estar el paradero de esta niña se asusta es la madre la que acude a la policía a la fuerza pública ya sabes que en Costa Rica no hay ejército por lo tanto no acude a otras instancias y cuando todo esto ya es la reconstrucción de lo que dice la niña de lo que le ocurre entonces la explicación es que ella dice que está con los ojos vendados la niña y cuando la destapan los ojos se encuentra en un cafetal no sabe en donde está solo sabe que hay un cafetal por las plantas que la rodean ahí la sueltan y ahí es cuando ella empieza a correr el cafetal y además corre sin saber dónde hasta que llega un teléfono público en ese teléfono público hace una llamada llama a su madre pero no responde y por lo tanto llama a su tía su tía si responde ya sabían que había desaparecido esta niña y lo que hace su tía es que llama al 911 que es el teléfono de la fuerza pública de costa rica bueno los oficiales además con nombres y apellidos uno se llama rosario bregón el otro se llama marvin solano es decir que como veis hay datos suficientes se encuentra en la zona en el 911 y van a buscarla ella por las pistas que va dando saben que se encuentra en un lugar que se llama bajo los molinos cerca de un templo católico esas son un poco las pistas que ella da bueno allí van los oficiales es auxiliada la suben a la unidad y luego es trasladada hasta la comandancia de Heredia lo curioso del asunto no dicen el tiempo pero bueno pasan unas pocas horas desde que desaparece hasta que la encuentran en este cafetal la oficial Rosario Obregón señala que el hecho es bastante confuso y enigmático pues donde estaba la niña es decir en la escuela Félix Arcadio en Santo Domingo hasta San Rafael es decir donde ella aparece donde la encuentran hay una distancia de 11 kilómetros que la niña no pudo haber caminado sola eso es lo que cuenta ese es el testimonio bueno al final tanto a la madre como a la niña la llaman al patronato nacional de la infancia al PANI y allí es donde toman declaración la toman testimonio de lo que ocurre y esto es un poco la sinopsis de este incidente extraño donde estos seres aparecieron lo curioso es que no es el primer caso es decir cuando se empieza a tirar de la historia de si hay secuestros parecidos a niños o niñas en Costa Rica no es el primer caso el oficial Marvin Solano Garita señala que la presencia de duendes en esa zona por lo menos de criaturas que se le asocian a duendes pues parece que es habitual de hecho ya habían ocurrido hechos misteriosos como los que había narrado esta niña de la escuela de Félix Arcadio dicen que cerca de la zona ya habían aparecido algunos incidentes con contactos de hombrecillos pequeños hombrecillos que normalmente están entre 30 y 50 centímetros de altura y cuya descripción se relacionaría directamente con los duendes y con la indumentaria física que acabo de comentar hace un rato según apunta este oficial Marvin Solano así que estaríamos hablando de una zona y de unas características de un secuestro que tiene que ver con seres de esa estatura y que dentro de la mitología de Costa Rica se les asocia a duendes y además yo he estado leyendo también un poco las leyendas que hay de duendes en Costa Rica que son bastante abundantes y es cierto que estos duendes de Costa Rica dentro de esas tradiciones tienen la costumbre de secuestrar a niños pequeños no les hacen nada al final les dejan como asustados en algún sitio apartado del lugar donde les secuestran y es como una especie de acto jocoso de una broma pesada que suelen gastar este tipo de criaturas bueno y hasta aquí es donde os puedo contar es decir que ahora mismo el misterio sigue en pie han sido duendes han sido unos secuestradores pequeñitos con cara de vejecitos y esas barras blancas puntiagudas no lo sabemos pero lo que si parece que no hay ninguna duda es que un incidente como el que acabo de contar sucedió además con una fecha concreta que fue el 30 de mayo de este año del 2005 que cosas pasan en Costa Rica bueno la verdad que es curioso que ocurran estas fechas bueno es realmente curioso ahí están los datos luego ya que cada uno saque sus conclusiones yo tampoco puedo decir si es verdad o mentira porque bueno estos son los datos hombre lo que pasa es que son datos como ya digo como bastante fiables entre comillas estamos hablando de nombres de los oficiales de entidades públicas de testigos en fin de muchas cosas salvo el nombre de la niña que significa que no ha trascendido por razones obvias en fin bueno se puede rastrear yo no obstante sigo ahí todavía en la pista sigo en contacto con este periodista y bueno vamos a ver si sale algo más yo tengo a mi pequeñajo Alejandro que va a cumplir 18 meses y ha mido 80 centímetros o sea que Alejandro es el doble que un duende de estos pues es coinciden claramente los 30 centímetros y las leyendas de las otras que ha recogido que no tienen que ver con este caso pero que tienen que ver con duendecillos además los llaman así duendes tienen otro nombre distinto pues no superan los 50 centímetros o sea que bueno a ver mañana cuando se lo cuente por lo menos que nos acerca un cafetal por si acaso bueno pues vamos a seguir contando no hay muchos cafetales en las rozas no en las rozas no en las rozas no tuvimos un jabalí hace poco pero vamos no no sé si buscaba trufas bueno Carlos que pasa con este misterio que nos propone sobre este hombre el hombre de Kenanwick bueno pues es uno de los grandes misterios de la antropología mundial y parece que en vías de solución de solución no porque va a generar otro misterio que ya veréis bueno cuento un poco la historia que Bruno conocerá fenomenalmente bien por sus trabajos hace unos años en 1996 a orillas del río Columbia en el estado de Washington se encontraron los restos de bueno de un esqueleto que pertenecía a un hombre que parecía aparentemente haber vivido hace más de 9000 años con lo cual se convertía automáticamente el pequeño resto porque era en principio muy pequeñito en uno de los más antiguos encontrados en América esto en principio era importante pero hubo más y se siguió trabajando en el yacimiento de una manera muy lenta muy profesional y muy bien hecha y se han encontrado unos 300 fragmentos ya de lo que era el esqueleto completo de este hombre incluyendo una parte muy considerable del cráneo que es lo que permitió casi de inmediato ya a finales de los años 90 a los investigadores que habían realizado el hallazgo y a los que les habían continuado en su trabajo a intentar hacer una reconstrucción tridimensional en un molde de cuál podía ser el aspecto bueno pues de el aparente nativo americano que habían encontrado por mucho que se ha trabajado el intento de reconstrucción y ahí es donde viene el primero de los problemas porque veremos ahora que hay más el resultado es cuando menos pues por lo menos voy a decir extraño porque todo indica que el hombre de Kennewick un hombre bastante alto atlético ágil muerto joven era europeo europeo sí eso es el primero de los problemas el segundo las naciones indias que son reconocidas como tal por el gobierno de los Estados Unidos tienen derecho es decir hay una especie de problema sobre la protección de sus yacimientos de sus yacimientos por cuestiones religiosas es decir ellos tienen derecho a que no se investiguen determinados elementos de las tumbas cementerios o yacimientos donde pueda haber restos de nativos americanos porque ellos entienden que bueno en algunos casos dado que las tribus americanas siguen vivas en gran parte pues puede afectar a sus creencias religiosas y a sus derechos en este sentido el intento de análisis de los restos digo análisis en profundidad para ver de verdad quién era y de dónde venía el hombre de Kennewick es decir el intento de realizarlo un verdadero trabajo pues se encontró con que se encontraba con que había dos opiniones la ley federal que permitía el análisis del descubrimiento por considerarlo de interés nacional y la ley de protección y repatriación de tumbas de los nativos americanos que es una ley que protege sus yacimientos y automáticamente las tribus indias entendieron que este era un yacimiento perteneciente a un nativo americano y por lo tanto protegido por la ley de protección y repatriación de tumbas y por lo tanto sobre el cual no se podía hacer investigación alguna este asunto ha estado en los tribunales durante una década prácticamente bueno así prácticamente y finalmente un tribunal de los Estados Unidos ha determinado que el hombre de Kennewick puede ser estudiado por ser su estudio esencial para comprender el origen de la población del continente americano que el hombre de Kennewick era de San Petersburgo claro no hay dos teorías muy interesantes una que no es un hombre de Benin bueno primero la primera es que sí que fuera un hombre de Benin que hubiera pasado por Benin sus antepasados y procediera de algún lugar del Asia Central cosa primera de las teorías o la segunda que se tratara del resto más occidental de la entrada en América de algún tipo de homo sapiens y de hombres procedentes de Europa a través del paso que creó la grafición entre Islandia y Groenlandia bueno sea cual sea la causa o la razón los estudios actuales lo van a desvelar lo van a desvelar y o bien determinarán que se trata de un nativo americano similar a los actuales o por el contrario que se trata como parece indicar los restos del cráneo de un europeo de un europeo bueno pues más miga más miga esto está fenomenal a ver si algún día hacen el libro definitivo de la historia ¿verdad? la verdad es que está esto cada día más complicado lo que pasa es que yo creo que es una extraordinaria noticia siempre dentro de la política es que es el problema de siempre es decir realmente a veces los europeos nos tiramos piedras contra nosotros mismos muchas veces muy a menudo nos echamos culpas de todo pero esto es un fenómeno mundial porque cuando se descubrieron fíjate entre el descubrimiento de las tumbas leofilizadas de la base del TANIM cerca del OVNOR en China en los años 20 hasta la actualidad han pasado casi un siglo en el cual no ha habido forma de poder realizar bueno ya por fin se ha hecho en los últimos años de manera muy notable y por supuesto ni China se ha hundido ni ha pasado nada y el hecho de haber demostrado bueno pues que un pequeño núcleo de un pueblo primitivo llamado los tocarios llegaron desde algún punto de Europa central hasta los desiertos del este de China y que no pasa nada ayuda muchísimo a entender las migraciones antiguas de los hombres de los seres humanos a la extensión de los idiomas de los lenguajes de las costumbres o como fue en este caso que fíjate donde finalmente el ayuntamiento definitivo se hizo por las telas pero hay una obsesión es como una especie de obsesión de decir bueno lo que pretende es que alguien seguro que quiere intentar decirnos que nosotros no tenemos derecho a esta tierra porque ya había seres similares a los que luego vinieron y nos las quitaron bueno pues no es verdad yo lo que comprobo constantemente de tener los escritos es que hay una obsesión lo que tú dices es política actual lleva la política actual a hace miles de años y obsesión por inmovilizar poblaciones cuando se han movido siempre siempre claro hace miles de años Bruno es que el trasiego de los humanos era constante incluso en formas de navegación una cosa solamente para terminar están los trabajos de cabalías que demuestran como fue de activo ese pasado de la humanidad que cosa más fascinante una de las explicaciones a uno de los grupos que defensores de no investigar al hombre Kenegui que son grupos de indios navajos que son una de las tribus más numerosas en el sudeste aunque no es allí donde se ha encontrado los restos bueno pues a uno de los a un navajo y a un grupo de apaches actuales de San Carlos se les contestó de una manera muy curiosa si Hangis Khan no hubiera unificado a las tribus mongolas los apaches nunca hubieran emigrado a Arizona desde Alaska parece absurdo pero parece ser que sí que un movimiento secundario de un pueblecito del norte de Siberia empujó a pueblos de Alaska que hizo que los apaches se movieran hasta su destino actual en los desiertos del sudoeste de Estados Unidos bueno los seres humanos se han movido siempre siempre se han movido es decir todos aceptan es que negar esto es una tontería es curioso lo que estabais diciendo de ese inmovilismo que hay científico a la hora de adoptar las nuevas teorías que ya no son teorías las nuevas pruebas científicas a nivel arqueológico y antropológico que se están produciendo y a este respecto hay un dato significativo hace poco la BBC ha sacado una encuesta donde se les ha preguntado a la mayoría de los antropólogos y de los arqueólogos si realmente ellos siguen pensando que la teoría de Clovis es decir que el hombre entró por Bering hace 12.500 años es la correcta o no habría que modificarla en función de los nuevos datos que se están aportando probablemente la teoría de las varias migraciones claro manteniendo la teoría de Clovis es decir la teoría de que la única migración posible que hubo para la población de América fue a través de ese estrecho de Bering que hace 12.500 años es decir cuando ahora mismo está totalmente admitido yo pensaba que por todo el mundo pero por lo que me está diciendo la BBC no es así también entiendo que además las migraciones son distintas es decir que las entradas américas entraron por distintas vías tanto por arriba como por la parte de abajo por Australia como por los laterales es decir que han sido migraciones consecutivas y paulatinas a la raíz y a la luz de los nuevos descubrimientos que se están aportando bueno pues parece que la gran mayoría son reacios a seguir bueno porque sigue existiendo un si pero no no si es que además eso también seguramente es aplicable a las poblaciones de Asia a las de África a las de Europa todas existe una retroalimentación genética entre todas ellas y de todos los lugares proceden y hacia todos los lugares fueron lo cual es que es además absolutamente lógico pero hay los sentimientos nacionalistas no estoy hablando de política sino nacionalistas en el creerte en el origen de y en casi el establecer cierta pureza de tus antepasados eso sigue estando latente aunque no sin ninguna carga peyorativa lo digo pero sigue estando latente y muy especialmente en Norteamérica les cuesta mucho aceptar que esa teoría sobre la que durante tanto tiempo han gestado tantas y tantas cosas se rompe y aceptar que gran parte del origen de su población y de sus genes y de lo que son puede estar en Europa eso cuesta muchísimo aceptarlo y eso es una de las razones por las cuales el hombre Tenevich ha generado toda la polémica que ha generado y tanta oposición a seguir investigando porque se sabe hacia donde va a llevar que ese es el asunto se sabe hacia donde nos va a llevar en la conclusión que es cierto que hay algunos casos en Estados Unidos que han utilizado bueno no son exactamente norteamericanos los ejemplos pero bueno da igual son del mundo anglosajón que han utilizado este tipo de pruebas como las pruebas de las de las movimientos de Taring con fines también de carácter incluso racista pero bueno y que en cualquier caso son minorías y eso no impide el que se debe estudiar este tipo de movimientos humanos porque al fin y al cabo si las interrelaciones y las comunicaciones entre los seres humanos por supuesto que viene antiguo es muy curioso sobre lo que decía Jesús que hace poco investigando una enciclopedia española en los años 50 me encontré con una cosa sorprendente hablo de los años 50 hablaba de teorías del pobleamiento de América ya incluso sostenidas por sacerdotes principalmente de los sacerdotes españoles de los siglos 18 y 19 y muchos de ellos en el siglo 18 que algunos en concreto vivían en la zona sur de Chile yo hablaba de la seguridad casi absoluta de que parte de las tribus indígenas de la zona tenían un origen oceánico es decir en algún punto de Austronesia y no en el norte de América si es que era algo que que se ve por la propia observación por la análisis del lenguaje de las costumbres de las formas de navegación de las es decir se sabe desde hace muchísimo tiempo si pero es que se puede extrapolar a muchas construcciones arqueológicas que tienen unos rasgos perfectamente identificativos que no van en esa dirección incluso las características raciales los indios blancos han existido se han descubierto y se descubrieron auténticas tribus cuyo origen no apuntaba ni muchísimo menos a la teoría aceptada del norte de América y del discurrir de esa senda humana desde el norte hacia el sur como se acaba descubriendo con seguridad que hubo contactos con Asia hasta tiempos recientes hasta tiempos recientes y eso es estupendo y es extraordinario y además conocer ese pasado nos puede indicar cuál es el camino para el futuro porque sabemos y no podemos olvidar que en nuestro pasado estuvimos absolutamente ligados unos pueblos con los otros somos lo mismo la historia que la escriben los ortodoxos académicos basándose en las intuiciones y averiguaciones de los heterodoxos autodidactas es parte también de la historia de esta humanidad de la que hablamos siempre es necesario un autodidacta y un heterodoxo sobre el cual escribir muchas veces o una celisqui dentro de poco o sea necesitamos siempre un heterodoxo que sea vapuleado durante generaciones para que luego alguien de repente diga o Marcelio se desotola por buscar en español claro bueno pues son noticias siempre muy interesantes y seguimos contando yo no sé dar algún apunte sobre medicina natural Bruno a mí me preocupa esta noticia que me has comentado el 1 de agosto ¿qué va a ocurrir? el 1 de agosto es una fecha para la puesta en marcha de una serie de directivas una serie de normas de la Unión Europea que están siendo están recibiendo muy poca publicidad es decir se conoce muy poco en que consisten y las consecuencias pero que en algunos sectores y en algunos ámbitos están provocando miedo y temor la verdad es que es una situación complicada y compleja se trata de tres directivas la directiva sobre productos de base de plantas medicinales tradicionales la directiva sobre complementos alimenticios y la directiva sobre productos farmacéuticos todas hay directivas que datan de los años 2001 y 2002 pero que tienen una fecha a partir de la cual sus efectos se van a notar que es el 1 de agosto de 2005 para algunos como es el caso de Carlos Viñas que ha publicado un trabajo extraordinario criticando esas directivas y sus consecuencias suponen o pueden suponer el fin de la medicina natural prácticamente en todos sus extremos porque la aplicación es verdaderamente preocupante lo que puede pasar a partir de esa fecha el fundamento de su crítica y el fundamento de esta nueva directiva la directiva de fármacos es que establece una nueva definición para establecer para decir que es un fármaco y esa definición es muy amplia quiere decir que entran dentro de la definición de fármacos cualquier sustancia que restablece corrige o modifica alguna función del organismo esta definición es mucho más amplia que la existente hasta ahora para un fármaco que vendría a ser algo así como cualquier producto químico tratado en laboratorio que generara eso que hemos explicado pero esa primera parte de la acepción desaparece ¿qué significa esto? significa que pasan a ser considerados como fármacos complementos dietéticos complementos alimenticios determinadas vitaminas encinas plantas medicinales utilizadas para la salud cualquier cosa que entre dentro de lo que consideramos medicina alternativa o medicina natural esto aparentemente ¿qué efectos tiene? profundizar en la normativa nos lleva a conocer esos efectos y es que esas directivas estas nuevas directivas van a impedir que se comercialicen fuera de las farmacias y por fuera de las industrias farmacéuticas todos estos productos porque al pasar a ser considerados fármacos pasan a ser considerados propiedad de la industria farmacéutica ¿y qué pasa con los herbolarios? los herbolarios hablan de que esta normativa puede provocar la desaparición de 5.000 productos de herbolarios y la desaparición de 25.000 puestos de trabajo en Europa la desaparición prácticamente de todos los herbolarios ¿por qué? pongamos por ejemplo yo tengo una pequeña empresa y todas las empresas que gestionan la puesta a disposición del público como productos de venta de todos estos componentes de estos complementos dietéticos no suelen ser casi nunca grandes empresas y a no ser grandes empresas no tienen una gran capacidad económica a partir de ahora se les va a exigir ya no solo la salida de la puesta en venta en herbolarios o incluso en otro tipo de establecimientos de estos productos que ahora pasan a ser denominados fármacos sino que se les va a exigir pagar unas patentes extraordinariamente caras a las que no pueden tener acceso solamente podrían tener acceso las grandes industrias se les va a exigir unos dosiers y unos trabajos científicos con una serie de años de pruebas previos a los que ellos no pueden tener acceso 15 años de experiencia previa para aquellos productos que quieran reincorporarse al sistema farmacéutico y en definitiva la conclusión a la que se llega es verdaderamente triste y verdaderamente preocupante esta normativa por ejemplo en la aplicación de su primera fase según Carlos Viñas esta directiva sobre complementos alimenticios por ejemplo a partir del 1 de agosto puede provocar al regular vitaminas y minerales que unas 300 vitaminas y minerales en todas sus formas pueden desaparecer con lo cual conllevaría la desaparición de hasta 5000 productos naturales que hoy se encuentran presentes en el mercado europeo y que en las próximas fechas la directiva se aplicará también al resto de complementos dietéticos que existen en el mercado como ácidos grasos encinas fibras probióticos etcétera 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 esto en conclusión la crítica que hace Carlos Viñas y otros muchos estudiosos y defensores de las medicinas tradicionales homeopáticas naturales alternativas en conclusión lo que puede provocar es la desaparición ya no sólo de herbolarios y de otros muchos centros sino la capitalización por parte de las grandes farmacéuticas de la medicina tradicional y en el caso de que no sea rentable esa medicina su desaparición que problema pues cada vez se va a poner carísimo esto de tomar un sobre de manzanilla tenemos que ir a la farmacia a comprarlo claro porque la manzanilla es un producto que conserva o modifica el organismo con lo cual también pasaría a estar regida por esta nueva normativa nada todo monopolizado por la industria farmacéutica cada vez más seguros estamos llega la información nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con más tertulia zona cero vamos a reírnos con Jesús Callejo que trae una noticia muy sugerente también hablaremos del futuro de la carrera espacial hay que comentar ese dato y más y más cosas y vuestras consultas zona cero en onda cero la rosa de los vientos retomamos nuestra tertulia zona cero nuestras 4C muy activas esta noche hablando de cosas ciertamente importantes para el devenir de los acontecimientos humanos y la verdad es que lo que estábamos comentando en la tertulia de pasillo Jesús no era para risa precisamente pero si deberíamos reír por lo menos 30 veces ¿no? si deberíamos reír si yo creo que si no nos tomáramos con sentido del humor muchísimas de las noticias que aparecen en los telediarios por no citar otra fuente pues sería una vida como muy de mucha amargura ¿no? ya sé que hay ciertas entidades ciertos colectivos ciertas religiones que intentan que se incentive ese concepto de culpa ¿no? y de sufrimiento y de castigo y de valle de lágrimas pero yo creo que es un error y es un error en función de las últimas investigaciones no la que vamos a comentar ahora sino todas las que hemos ido comentando a lo largo de esta temporada y es que nos está diciendo que la risa el sentido del humor el reírnos incluso de nosotros mismos eso favorece la salud y favorece nuestras relaciones sociales y favorece además nuestra percepción del mundo que es importante porque ya sabéis que muchas veces el problema no está en los problemas valga la redundancia es decir ese tipo de cosas que nos ocurren a nosotros como personas o nos ocurren como como colectividad como humanidad si no es el enfoque que le queramos dar un mismo problema para unas personas te lo resuelven en un pispás porque encuentran la solución rápidamente sencillamente lo enfocan muy bien el problema y sin embargo otros es un mundo se hunden cogen una depresión y algunos acaban con su vida entonces bueno ese concepto alegre hedonista de la vida yo creo que es fundamental y así nos lo están diciendo continuamente los distintos terapeutas en este caso en este caso en concreto profesores de terapia corporal de la Universidad Católica de Valencia la de San Vicente Mártir pues están diciendo que reírse más de 30 veces al día mejora la salud uno de sus portavoces que es la terapeuta corporal la Francisca García así lo ha comentado ya dice que es una herramienta terapéutica magnífica para el tratamiento de enfermedades y además ha dicho algo que siempre es bueno que se diga porque parece que lo intentamos olvidar dice que la expresión de la alegría pero la expresión clara sin tapujos afecta a los sistemas cardiovascular afecta al sistema respiratorio al inmunológico al muscular al nervioso central y al endocrino cuando digo que les afecta es que los beneficia de una forma palpable y yo creo que solo ya con eso es importante y nos da un dato muy curioso Francisca García y nos dice que hasta los 6 años los niños ríen unas 300 veces diarias 300 veces diarias mientras que las personas adultas las más risueñas alcanzan unas 100 risas al día y las menos las serias las deprimidas unas 15 y eso exagerando ¿no? por eso establecen un poco ese porcentaje de las 30 veces al día para mejorar la salud porque consideran que es una especie ya digo como de límite terapéutico adecuado y sano para que nuestra perspectiva de vida mejore ya sabéis que como decía Buda hace siglos nosotros somos lo que pensamos y lo que comemos lo que comemos ahí está y muchas de nuestras enfermedades a corto y a largo plazo derivan de lo que estamos ingiriendo actualmente pero lo que pensamos es fundamental y eso que pensamos es ese enfoque que queremos dar a la vida una de las cosas que comenta también Francisca García es que hay una clara relación entre la risa y el combate del estrés reír pero reír además con ganas no sonreír no sonreír maliciosamente no sonreír irónicamente sino sonreír a carcajada equivale a realizar ejercicios aeróbicos se refiere con esto que 5 minutos de risa a carcajada equivalen a unos 45 minutos de ejercicio físico un caramá si muy bien imagino que sus cálculos estarán bien tomados con lo cual fíjate lo importante de la risa yo creo que también en esta tertulia hacemos gala un poco de ese sentido del humor de esas risas que a veces se nos escapan porque yo creo que tiene que formar parte de cada uno yo creo que el error es provocar la risa o provocar la carcajada porque no sirve de nada y por eso insisto mucho en la actitud de vida que hay que tener cuando a uno le vienen este tipo de problemas o cuando escucha noticias bastante desastrosas como algunas veces por desgracia tenemos que comentar aquí yo por ejemplo me he reído muchísimo con el compañero Andrés Buenafuente que ahora pone lo mejor en Antena 3 a las 9 y media y me estaba yo tomando una tortilla francesa y estaba haciendo una parodia pues nada lo mejor de la temporada pero la parodia era que música escuchaba Josh Booth cuando hacía ejercicio en bicicleta y era de explota, explota, me expló y luego explota, explota, me expló y luego ponía a Bill Clinton con eres un enfermo eres un enfermo del cibersexo y claro y dice bueno pues esto es muy sano reírte claro lo malo sea que lo patente la Bayer eso sí una de las cosas que dice Francisca García un poco alegría la risa claro porque si esta noticia mantiene modifica funciones del organismo con lo cual nos la van a vender en píldoras hay que tener cuidado bueno ya solo faltaba eso la píldora de la risa por eso pues seguro que la hay es que estas terapias de la risa esa risoterapia como así se ha denominado que ayudan a mejorar la salud de manera natural sin ayuda de fármacos con lo cual si al final es verdad lo que comentaba Bruno que casi tenemos que pagar por cualquier cosa que ahora mismo son cotidianas por cualquier farmacopea natural bueno pues la risa si incentivamos bien la risa y el sentido del humor va a evitar que por lo menos la bancarrota se acerque a nuestros hogares vimos hace unos meses unos reportajes con una especie de academias de la risa que se estaban abriendo en países del este donde por desgracia no estaban muy acostumbrados a esto de divertirse o reírse y claro pues veíamos auténticos esfuerzos les ponían toda suerte de gracia bromas y les costaba les costaba de bozar una sorpresa yo creo que si los clientes que viajan se ponen a pensar un poco se darán cuenta que en realidad en el mundo fuera de los países donde la vida no nos va con todo tan mal se vive muy poco es verdad porque no hay nada que reírse es que la cosa no tiene que ver bueno eso o si eres finlandés porque los finlandeses es que no se ríen jamás o sea yo siempre cuento la anécdota de aquellas dos mujeres que vinieron de la embajada finesa al programa y mira que intenté ser agradable con ellas durante 30 o 40 minutos y no soltar una eso sí me enviaron una carta luego diciendo que se lo habían pasado pipa pero claro yo me quedé con ya recordé que se reían pero en general la gente de la Europa de más arriba desde Alemania a países nóricos y demás se ríen bien poco quizá por algo son los máximos consumidores de medicamentos que existen en Europa también y antidepresivos yo creo que antidepresivos pues son antidepresivos sí ya por eso comenta la última teoría del hombre del piano que no se ríe nunca dice será finlandés la pista precisamente está en la falta de pruebas y la falta de testimonios verbales pero luego luego tienen un humor así un chito muy inglés luego tienen cineastras como aquí Karishmaki que hizo los cowboys de Leningrado ya con los nombres de los protagonistas Mati Pelompa y cosas así ellos tienen un sentido del humor pero claro que nosotros no captamos distinto no sé cuál es el último seco que ese tipo de humor tenía con todo solo en el bosque en Berlín se partían de risa con el mote que le habían puesto a un edificio que le llamaban diente careado y por lo visto cada vez que decían el diente careado por el suelo se tiraba quizás eso era lo mejor como no hablo alemán a lo mejor tiene que dar con la fonética con la fonética puede ser puede ser es que un idioma te hace en gracia y en otro puede ser sí sí otro sentido del humor además os acordáis de Pachadans Pachadans además que hicieron una película ese famoso doctor que se vestía de payaso porque él pensaba por entonces le tacharon de loco y ahora ya está totalmente reconocido por los hospitales que la risa el ser casi el payaso de cabecera pero teniendo los conocimientos médicos que tenía Pachadans pues servía para que las enfermedades se detuvieran una resolución mucho más favorable y cronológicamente pues mucho más mucho más cortas en el tiempo y eso ya digo que le costó Dios y ayuda y no estamos hablando de hace demasiados años sin embargo ahora empiezan a darse cuenta de que este tipo de terapias o de tratamientos ya no digo esas risoterapias esos cursos de fin de semana que hay pero que es algo que ya desde tiempos inmemoriales de hecho hace cuatro mil años en el antiguo imperio chino ya había templos de la risa es decir la gente que tenía unas ciertas depresiones se acercaban se reunían en estos templos con la finalidad de reír porque además ellos pensaban que de esa forma se acrecentaba su salud y en la India ocurría a tres cuartos de lo mismo pues mucha razón tienes y mira como se han adecuado las habitaciones infantiles en los hospitales para que los niños rían lo pasen bien y eso mejora muchísimo el pronóstico pero mucho estas terapias Bruno no alternativas que bueno patentarán no lo sé esperemos que no pero que la risoterapia como decís se viene utilizando desde hace tiempo y se sigue trabajando y desarrollando yo espero que no que no patenten estas cosas yo espero que prime la cordura pero es difícil porque hablamos con un poder extraordinario el que tienen para no para legislar pero si para imponer a los que legislan a los legisladores algunos criterios y la industria del fármaco es una industria muy poderosa pero los que legislan deben de darse cuenta que se deben a unos principios constitucionales en cada uno de los países en donde operan y esos principios constitucionales van muy en contra de algunas de estas normativas no que lo hemos hablado esto se parece mucho al espotismo ilustrado que se aleja mucho de lo que es la verdad democracia si si por desgracia el poder de ciertas empresas y el poder del dinero sobre la salud humana yo creo que el dinero puede poder bueno no debe poder sobre tantas cosas pero sobre si algo no debe estar impuesto es sobre la salud humana efectivamente hay la niego prohibir no me gusta la palabra prohibición pero yo si lo prohibiría cualquier tipo de negocio en función de la salud humana pero si está ahora Brasil intentando sacar adelante este proyecto de genéricos para la lucha contra el SIDA y algunos sectores casi casi lo tienen como escándalo si 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 en Argentina ha habido una normativa que impone los genéricos por encima de otro y se provoca otro escándalo en la India se le han prohibido fabricar genéricos para mandarlos a África pues será porque allí tienen unos sueldos tan extraordinarios que pueden pagar todos los tratamientos contra el SIDA por Dios como no como para que les impongan genéricos no yo creo que en el tema de la salud el negocio no debería existir pero ni sé que esto es muy poco popular pero de ningún tipo de ningún tipo yo no creo que debiéramos entrar en las farmacias con dinero no creo que se debiera entrar a las farmacias con dinero ni que unos puedan recibir asistencia sanitaria por pagar al mes un seguro no creo que eso debería existir ni siquiera la posibilidad de que eso se diera en el tema de la salud el resto podemos discutirlos pero en ese yo no creo que haya posibilidad de discusión pues no te falta razón querido no te falta razón bueno y en la carrera espacial Carlos porque aquí ya tenemos bueno sabemos como ir pero que pasa que a ver si vamos de otra manera no hay problemas serios porque bueno como recordarán todos los oyentes año 2004 Bush el presidente de Estados Unidos bueno yo estoy encantado con Bush esta semana Carlos te diré porque ya ha admitido que hay cambio climático hombre es un esfuerzo le ha costado le ha costado y que el hombre tiene algo que ver en ello sobre todo después de su teoría de los bosques sí 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 ha sido julio 2005 pero será seguramente porque él considera que el hombre y él no tienen mucho que ver eso también bueno el caso es que el año 2004 él hizo un anuncio que comentamos aquí porque es un anuncio estupendo para los que nos gusta el problema y el desafío de la exploración espacial que era que quería que el hombre volviera a la luna y que volviera a la luna con algo más que volviera a la luna como paso inmediato para alcanzar eso ya hay que reconocer que bastante en el futuro Marte el caso es que las instrucciones del presidente lo que dijo en el discurso afectaba de una manera decisiva a la estructura actual del material con el que los viajes se hacen puesto que dijo en aquel discurso de hace ya dos años que eso significaría la jubilación de la actual flota de transbordadores espaciales el año 2010 recordemos que de los cinco se fabricaron a partir de 1981 el Discovery y el Atlantis y el Endeavour siguen existiendo pero el Challenger y el Columbia desaparecieron en accidentes fatales esto planteó un problema porque hace unos días Michael Griffin el director de la NASA anunció formalmente que el presidente recordó las palabras del presidente respecto a la jubilación en el 2010 de la actual flota de transbordadores pero señaló un problema no hay candidatos hay que trabajar pero hay que hacer algo porque si no estos años se pueden encontrar con dos grandes problemas primero que el 2010 no tenga ninguna alternativa para sustituir a la flota actual y segundo que llegáramos al 2014 que era el año en el que se había marcado como objetivo para lo que era el proyecto CEV es decir el proyecto de vehículo espacial tripulado sin tener nada que sustituya lo actual hay que reconocer que la NASA empieza también a plantearse ahora de manera muy seria la mala estrategia que siguió durante los años 80 cuando en realidad diseñó unos carísimos y ultra caros transbordadores espaciales y finalmente planteó un problema que no tenía solución es que realmente los utilizaba para poner satélites en órbita lo que era muchísimo más barato utilizando cohetes convencionales rusos o de la gente de espacio europea chinos de la India o brasileños cuando en realidad se estaban ganando una verdadera fortuna utilizando unos medios que en realidad no estaban diseñados para eso ¿por qué no lo usaban para eso? pues por la sencilla razón de que Estados Unidos no disponía de una estación espacial con lo cual al final se encontraron con que la flota de transbordadores no servía realmente para nada ¿qué hicieron con ella? pues hacerla viajar a la estación Rosal Amir y después a la estación espacial universal cuando por fin daba la sensación de que había encontrado un futuro un objetivo se encuentran con que el futuro que se les plantea es decir viajar a un planeta no entra dentro de las características para las cuales habían sido diseñados solución hay que diseñar algo nuevo problema es algo nuevo es carísimo y problema añadido es decir el diseño apenas ha empezado y estamos ya en el año 2005 es decir el tiempo apremia y las declaraciones de Michael Griffin va en el sentido yo creo claramente de bueno pues de estimular la opinión pública y a los a las grandes corporaciones norteamericanas que si vayan a las caritas temprano tendrían que entrar en el concurso de designación del prototipo luego sabes que Estados Unidos con la NASA haría algo muy parecido a lo que hace con las fuerzas aéreas es decir o con los grandes contratos militares los grandes contratos de investigación siempre los acaban repartiendo para que bueno todo el mundo participe en cierto modo del pastel pero hace falta un diseño tú tienes que tener algo sobre lo que elegir es un problemón es un problemón y además hay un miedo que bueno pues a que falle otra vez el programa de transbordadores o sobre todo tienen un miedo terrible que es el miedo de los que no quieren gastar a que sea algo tan inútil como tener 25 años de transbordadores sin saber que hacer con ellos porque el destino para que hayan sido planeados finalmente nunca se llevó a cabo bueno pues que hay que correr que si queremos llegar a Marte del 2020 cosa cada vez más difícil se empieza a plantear como algo muy complicado pero por otro lado hay que reconocer que aunque parezca muy muy chistoso eso de que las naves rusas que vayan botando y dando botes con una pelota pero ahí están aguantando la Soyuz con su trastro y las naves de carga Progress que son poco más o menos que un barril de cerveza pero ahí están y las cargas de Progress son las que llevan al final el agua y la comida y los elementos a la Estación Espacio Universal y todas estas maravillosas naves lo pueden hacer pero gastan tantísimo en ser lanzadas y ser recuperadas que realmente hay que buscar un modelo diferente un modelo diferente algo que sirva para fines mucho más ambiciosos y que al mismo tiempo no sea tan increíblemente costoso se nos ha echado el tiempo encima todas las ilusiones y proyectos de los años 70 y 80 se han desvanecido se han desvanecido y ahora mismo tenemos un problema con estos ciertamente el fin de la Guerra Fría si lo paró exactamente todo queramos o no la existencia de un conflicto internacional si está claro que los rusos no estarían si hubiera la Guerra Fría con la Soyuz es evidente pero un conflicto internacional latente un mundo bipolar un mundo en donde el riesgo es tan grande y en donde tu enemigo que no es el caso de la guerra pero tu enemigo tiene una potencia tecnológica una potencia científica eso impulsó la carrera espacial lo bélico impulsó la carrera espacial hay una cosa muy curiosa que ahora los rusos tenían proyectos yo para mi solamente la existencia de una nueva gran potencia internacional China es lo único que podría hacer que el ser humano llegara a Marte en el siglo XXI que es algo que empieza a dudar hay dos competidores de Estados Unidos China y ojo y los grandes impresionistas privados que son las que están en la carrera espacial por su cuenta y que eso le puede motivar más al gobierno de Estados Unidos que China pero no sé si motivaría lo mismo que una potencia contra la que tú lucharas en una nueva guerra fría lucharas en lo psicológico porque el oro espacial tiene una gran influencia en lo psicológico ahora mismo Bruno es imposible que nadie se lo pueda plantear pero una detención completa de la progresión podría llevar a cabo como dice Jesús a que cierto tipo de empresarios se plantearan a llevar gente a la luna ellos salvo que pero eso les tendría que dar dinero porque no lo van a hacer gratis no van a dar muchísimo dinero el otro día me comentaba un buen amigo muy experto en estos asuntos que hay un país cuajarito de multimillonarios ya dispuestos para asumir el protagonismo en la carrera espacial y ese país es Japón o sea Japón tiene todo el dinero tiene toda la tecnología y no lo hacen ahora pues vayos a saber por qué pero en cuanto quieran asumen el protagonismo y van como ariete de la carrera espacial Japón es que sabe Japón yo creo que tiene una ventaja que ellos han planteado desde el principio Japón es por decir una manera tiene la garantía absoluta de que va a ser como diríamos el que va a dar todo el equipamiento adicional a cualquier proyector europeo, ruso o americano como lo saben sea el que sea pero da igual derive de la ESA de la gente espacial se pueden acoplar a lo que quieran no es que les van a necesitar para la robótica para la electrónica para cierto tipo de sistemas entonces como les van a llamar de todas maneras solo tienen que sentarse y esperar no sé cómo decirlo pero si algún día un robot pisa Marte apuesto a que se la Sony o de la onda o de la y sin perder de vista a China y a la India otra cosa es que puede que luego el robot se monte en un rover pero lo que está claro es que sí, sí pero astronautas chinos seguro que van a poner su pie en la luna en este siglo además son los únicos que están dispuestos a que antes que los intúe eso está claro sí, sí solo el desarrollo de una potencia enemiga de la que ahora mismo gobierna el mundo puede llevar al desarrollo espacial pero no al desarrollo espacial en sí que yo no creo que se haya frenado lo que se ha frenado son las metas de ese desarrollo espacial y la luna no, perdón Marte es una meta pero mientras no exista otro que lo pueda hacer y que te pueda ganar en una especie de guerra y de carrera psicológica mientras no haya otro tú tampoco fíjate Bruno como el plan espacial chino ha estimulado el de la India de una manera asombrosa China que no era algo que lo hubiera la India que salvó los misiles balísticos por su problema con Pakistán no era algo que lo hubiera preocupado excesivamente pero desde que los chinos han empezado a avanzar los indios han empezado a avanzar también a una velocidad enorme muy bien visto eso porque aquí estamos tan ricamente instalados en nuestro primer mundo mientras que India y China que son enemigos ancestrales están ahí y los dos están en su propia carrera en su propia carrera los rusos no están los rusos no están muy preocupados porque al final que votó el desarrollo espacial chino deriva a Rusia les necesitan los rusos además les están viniendo bien porque como están en la ruina pues bueno les viene bien que alguien que está estimulado pues bueno pues les vaya haciendo ver cómo obtener mejores de sus propios diseños y en cuanto a los americanos es que de momento la sensación que a mí me da es que ven están como muy sobrados ahora mismo ven que tienen tanta distancia pero y eso lo ha parado totalmente es que es así de sencillo bueno pues los asuntos del espacio también tratados en la tertulia de las 4C regresemos al planeta Tierra vámonos a Cataluña Bruno porque tenemos aquí un informe bueno ya parece que lo de las sectas queda así como muy lejos ¿no? y sin embargo ahí están vigentes todavía ¿no? sí y hay informaciones y cuestiones de actualidad que reactivan la información yo creo que el estreno de la guerra de los mundos la presencia de Tom Cruise en España su pertenencia a un grupo que ha sido acusado en diferentes partes del mundo la psiquiatría es una pseudociencia también también sí yo creo que que todas estas no tomen más pastillas sí, sí lo cierto es que este tipo de noticias este tipo de actualidades de informaciones de actualidad se generan que de vez en cuando temas que parecen superados vuelvan a la actualidad y a veces también el impulso que dan determinadas agrupaciones o determinados grupos como es en este caso la asociación de atención e investigación sobre socioadicciones el grupo AIS radicado en todo el país y también en Cataluña en donde acaban de hacer público un informe un documento en donde aseguran que solo en Cataluña hay entre 125 y 150 sectas de carácter destructivo sectas que coaccionan a sus miembros a las cuales pertenecerían aproximadamente unas 54.000 personas aseguran que este tipo de sectas que se presentan habitualmente como NGs grupos religiosos grupos culturales o grupos científicos tienen otros objetivos de los que dicen perseguir que son el poder político el institucional el personal sobre sus miembros el económico o el financiero siempre bajo el seguimiento y la absoluta devoción a un líder es casi el 1% de la población catalana el 0,9% cierto, cierto y si lo extrapolamos a toda la población nacional estaríamos hablando de unos 300.000 miembros de sectas en el país creo que son datos relativamente exagerados creo que en esa cifra de 125 a 150 grupos sectarios hay algún tipo de colectivo que ha entrado a formar parte de esa lista porque quienes la efectúan y no es una crítica todos somos humanos y todos podemos cometer ese tipo de errores pero quienes la efectúan tienen unos parámetros morales, éticos, religiosos y políticos que cuando se salen de ese margen algo se sale de ese margen pasa a ser considerado como secta con toda la connotación peyorativa que tiene el término indiscutiblemente el asunto no deja de ser un gran problema social pero si es cierto y lo has dicho a lo largo de este año en varias ocasiones que es un problema que relativamente se ha atajado se ha atajado se ha atenuado mucho se ha atenuado mucho y yo creo que la sociedad civil ya no ve como peligro inminente el de las sectas cosa que si preguntabas en los años 80 sí que aparecía en esos listados ¿verdad? sí, sí, cierto y en donde había agrupaciones con un extraordinario poder con una cantidad de miembros verdaderamente espectacular y eso y las iniciativas políticas que existieron provocaron la aceptación en parte de algunos de estos grupos de errores que habían cometido y recondujeron su situación en muchos aspectos y mejoraron determinadas condiciones se sacaron de encima ciertos problemas ciertos líderes muchos de los grupos peligrosos fueron total y absolutamente desmantelados por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado me acuerdo de Feis me acuerdo de los niños de Dios que eran grupos verdaderamente peligrosos para sus adeptos y afortunadamente eso no existe en la actualidad o por lo menos no lo percibimos aunque no es un asunto sobre el que en absoluto haya que levantar la guardia pues entramos en nuestras consultas zona cero hoy Martín Espósito goza de una estimable ayuda la de José Ignacio Ver y entre los dos pues nos vais a ofrecer lo mejor de nuestros oyentes a ver que nos preguntan comenzamos por ejemplo con Paco Guerrero de Cádiz tenéis conocimiento de que se hayan grabado psicofonías en la ciudad de Pompeya creo que sería dice Paco Guerrero un lugar muy interesante para hacerlo porque de captarse algunas palabras en latín podría ser una prueba de que los lugares quedan impregnados con los sonidos de quienes lo habitan yo he estado en Pompeya y bueno pues esta pregunta sí que la he hecho algún personaje de ahí no me supo dar explicación no pero seguro que sí no hay ninguna duda de que no una sino miles de psicofonías habrá en Pompeya el que no tengamos conocimiento de ellas no implica nada es que todo el mundo sabe que tiene que ir a ese tipo de lugares para tomar este tipo de inclusiones psicofónicas seguro seguro hay un montón de psicofonías grabadas en lenguas muertas en lenguas muertas en Pompeya en concreto no sé si hay algún en latín diciendo que calor hace que es lo que está pasando o sea eso que lo viene encima eso no lo tenemos sí José Ignacio Vicente dice quería aprovechar para plantear una pregunta a los integrantes de la tertulia de las 4C y es que hace ya bastante tiempo me comentaron unos compañeros que alguien había inventado un motor que usaba como carburante agua creo que además era español pero que con el tiempo se dejó de hablar de él y de su motor y que acabó en el olvido ellos especulaban con que lo que más probable es que la patente hubiera sido comprada por las grandes compañías petrolíferas y que el inventor estaría por ahí viviendo de las rentas ¿qué sabéis al respecto? ¿realmente existió un motor que funcionaba con agua? es un clásico esta pregunta no tengo ni idea la verdad pero el señor apareció en un nodo si no lo sé hasta dudar si es una leyenda urbana si no lo sé habría que mirarlo no lo sé no tengo ni idea la verdad no sé hay motores que funcionan con todo yo no sé si recuerdo si es que el combustible que utilizaba era agua o lo que había que patentar era el motor y ese motor solo funcionaba con agua o si el agua era uno de los componentes del combustible si han existido otro tipo de combustibles alternativos que en su momento funcionaron no digo este en concreto yo ahora no conozco que en su momento funcionaron y que pasaron al olvido por la gran presión los que funcionan están totalmente marginados por ejemplo en Italia todo lo que está ocurriendo ahora con los motores que funcionan a base de aceite de colza pero eso es como los que hay en Brasil de alcohol que tiene incluso sus gasolineros siempre muy marginados aquí hasta que no se ha puesto un acuerdo de todas las grandes corporaciones o sea si cuando les interese ya está vamos con el correo de Emris que escuchando el otro día el capítulo de expedientes del misterio de Bruno sobre un símil de chupacabras en Canarias dice que se quedó perplejo ante la falta de investigación o de análisis por parte de investigadores forenses o científicos por lo que contó no se sabe nada de nada de los dos orificios y mucho menos de los órganos que faltaban en el interior de los animales como eran los orificios acaso es imposible hallar rastro de esta falta de órganos desaparecieron sin más un buen forense nos comenta Emris O'Helder sabe si ha sido cortado con un instrumental por muy avanzado que sea ¿se sabe algo más de este capítulo o que haya ocurrido en algún otro lado? Ese es el capítulo de Taco creo del año 1977 con los pastores alemanes exacto en donde varios perros habían fallecido en muy extrañas circunstancias y se hicieron análisis forenses en condiciones lo que ocurre que al no ser un fenómeno repetitivo constante no hay una investigación que se complemente sobre la inmediatamente anterior no hay una tradición de investigación de este tipo de sucesos entonces quedan como lo que son como expedientes absolutamente secretos o secretos por su resolución porque no conozcamos en que consistieron las investigaciones y ciertamente los forenses pueden averiguar si esos cortes o esos agujeros son efectuados mediante algún tipo de agresión animal y si corresponden a caninos de otros animales o no corresponden a eso en este caso no correspondían porque un forense lo sabe averiguar en cuanto se efectúa la necropsia del animal sin ningún problema si que se utilizaron algún tipo de instrumental tecnológico que no se identificaba no solamente en el caso de Canarias sino en otros recientes que también comentábamos en otro expediente del misterio creo que esta misma semana o la anterior es decir que es un fenómeno que sigue que los forenses y los veterinarios han trabajado han investigado pero no hay respuesta todavía solamente se sabe que participa en este tipo de mutilaciones algún tipo de tecnología en mi opinión no tiene nada que ver con lo que algunos han defendido sobre una tecnología de fuera de aquí sino en mi opinión es una tecnología muy de aquí otra cosa es que clandestina o no Francisco nos ha llamado desde Valencia y quiere saber por qué siempre se habla de los transbordadores espaciales norteamericanos en vez de los de Rusia Francia Japón y Alemania ¿qué se sabe de sus transbordadores? pues que no los tienen aunque todos han tenido proyectos para hacerlo principalmente los rusos los rusos tuvieron en los años 80 un proyecto tan avanzado tan avanzado que estuvieron a punto de fabricarlo el problema es lo de siempre cuando acabó la guerra fría ya no había un interés político en ello y lo fueron dejando de hecho Rusia sigue mandando a la Mir sus naves Soyuz porque siguen siendo mucho más fiables la Mir ya la jubilamos Carlos a la Mir al ISS perdón no han continuado avanzando pero no había proyectos solamente rusos había por ejemplo aparte de franceses había proyectos japoneses proyectos canadienses había proyectos de muchísimos sitios ingleses Juan José Aguilar tiene una cuestión después de ver la película El experimento Filadelfia de Stuart Raffill en 1984 nos comenta que cree haber oído que está basado en un experimento que hicieron las fuerzas armadas de los Estados Unidos pregunta ¿qué hay de cierto en ello? ¿Libro Enigma? ¿Página? no lo sé en el libro Enigma desvelamos ahí todo el asunto bueno pues lo de siempre Carlos otro clásico nada otro clásico alguien que se incorpora a un nuevo está claro pero además es muy jovencito porque no ha visto la película parece ser por lo que como entiende la pregunta lo cual quiere decir que es joven de verdad porque en los años 80 se puso bastante la televisión española yo creo que fue bastante habitual hay varias películas el experimento de Filadelfia yo creo que hay tres y bueno pues el experimento de Filadelfia las películas cuentan lo que es una vieja leyenda de que Estados Unidos intentó hacer un experimento de invisibilidad con un destructor en el USS Eldridge cosa que por supuesto jamás ocurrió y por supuesto no en la manera en la que dijeron Charles Berlitz ¿y quién fue el autor con él del libro? William Moore William Moore en su famoso libro el experimento de Filadelfia acaba el correo Juan José haciendo una preguntilla dije un poco chauvinista soy de Ronda Málaga y me gustaría saber si existe alguna historia dentro del mundo oculto que transcurra o tenga que ver con ella en Ronda Jesús tenemos alguna cosa bueno que aparte de la plaza de toros que es un misterio no es la única plaza de toros de esas características que hay y aparte de ese puente bueno pues cerca está Antequera y sí que en Antequera hay muchísima historia todo lo que es el dolmen de Menga y el resto cada vez se están investigando más digo que no es de Ronda pero bueno pilla muy cerquita porque los experimentos últimos que se están haciendo no son dolmenes de corredor es decir son dolmenes subterráneos los experimentos acústicos que se están realizando en aquella zona son tremendos porque se está demostrando que tienen una vibración a unos hercios determinados pero no me acuerdo cuáles son y que parece que se intentaba hacer de forma deliberada es decir cuando hay un instrumento que tú tocas en estos dolmenes de corredor de Antequera pues vibran a una frecuencia muy concreta que parece que se buscaba de una forma ya digo muy deliberada para intentar conseguir estados alterados de conciencia si al final las investigaciones se confirman y van por ahí los tiros bueno pues me parece que eso es uno de los descubrimientos uno de los lugares mágicos por excelencia no solo de la península sino de todo el mundo Correo de Silvia Folgueras que dice así me gustaría que algún día tratarais sobre las leyendas que existen alrededor del Puig Campana de Benidorm una montaña en la que dicen que hay muchos avistamientos ovnis y que tiene un trozo cortado totalmente perfecto como si hubiera sido cortado por los humanos y no la erosión y que dicen que es la isla de Benidorm siento si habéis tratado ya este tema no creo que lo hemos tocado Benidorm por una parte de las leyendas es un tipo de mitos y leyendas muy parecidas a las de Esvedra además las de Esvedra están mucho más concentradas y mucho más elaboradas por supuesto está cortado de manera natural es decir no hay ningún misterio de eso José Prepus Campana es uno de los sitios eso lo sabe Bruno de los lugares calientes dentro del mundo de la ufología en los años 70 fue hace mucho tiempo sí, sí, sí hace ya tiempo pero bueno todavía se ha sido en los años 80 y estaba un grupo que se llamaba Punta de Flecha de Murriana y lo buscaban ahí porque decían que en realidad lo que había ocurrido no es que lo hubiera cortado humanos antes en un tiempo pasado sino que un ovni pues eso con el codo un poco le dio y se llevó un cacho y lo bolló sí, sí, sí sí que ha sido un lugar con esas tradiciones lo que pasa es que el fundamento no existe es absolutamente natural ese mordisco en la montaña Carlos es un estudiante de biología de Barcelona y quería haceros una proposición dice Carlos ahora que hemos descifrado nuestro propio genoma y sabemos cosas como que compartimos el 99,8% de los genes con los chimpancés o que el objetivo de la vida es la evolución ¿no sería lógico y razonable y nuestro deber como especie crear en laboratorio una nueva raza de homo sapiens mejorada genéticamente para que nos suplanten el planeta adelantando así unos cuantos millones de años a la evolución ¿no se llama Adolf Hitler el que escribe eso? por curiosidad ese es el intento eugenésico tradicional de los nazis sí, sí, sí vamos a ver eugenésia es eugenésia pura eugenésia y mediante genes una nueva raza porque genéticamente no existen diferencias entre razas sería decir una especie artificial ¿no? habría habilitado otro ser humano diferente sí, es gracioso porque eso lo hace Stanislav Leng en un cuento de saltos evolutivos en el cual en el futuro los seres humanos evolucionan dos especies de la tierra a las que les dan inteligencia y autonomía de conciencia que es a los delfines y a los chimpancés y los utilizan para colonizar el espacio su libro precioso se lo recomiendo como cuento porque es muy bonito más Rodrigo tiene 18 años es de Cáceres y le gustaría saber ¿realmente la lanza de Longinos existió? y si es así ¿es verdad que todos los grandes conquistadores de la historia la han tenido en sus manos? ¿existe en la actualidad dicha lanza? mira nuestros jóvenes como se incorporan en verano digamos el horario de apertura para que lo pueda haber hay cuatro lanzas hay cuatro lanzas en los destinos la buena es la de Viena la que vale la de Viena la de Viena la falsa y las demás aparte que ninguna corresponde vamos a ver si somos puristas ninguna es la lanza de Longinos como tal no hay unas pruebas arqueológicas ni históricas y cuando vas a Viena es decepcionante ni siquiera es una lanza es una espada bueno un trozo no 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 es una punta de espada es falsa es que está montada además en el medio incluso está rodada para que haya un clavo de Cristo o sea que ni siquiera es la lanza original como tal y hay cuatro y una de ellas pues está en el Vaticano que para el Vaticano es la auténtica es la sagrada pero que tampoco no tiene ningún tipo de cronología pero bueno la conocida la que encandiló a Hitler es la que actualmente se conserva en el Museo de Schottburg en Austria y entonces bueno pues eso es un poco todo lo que origina una gran leyenda que Hitler conocía y que además él pues era como un instigador además de ese tipo de leyenda cuando él la visitaba cuando era un tientillo intentaba pues apropiarse de esa lanza y algún día pues aspirar a esos sueños de conquista porque él sabía la leyenda que estaba asociada a la lanza de Longinos que se llama la lanza del destino es decir aquel aquel poseedor de la lanza es capaz de cambiar el destino pero igualmente tiene una leyenda maléfica que es aquel que la pierda también perderá su vida y efectivamente así como había ocurrido con otros grandes emperadores germánicos entre ellos pues el de que el pajarero también lo tuvo Carlos Magno en fin gente así cuando perdían esa lanza del destino si suponemos que era la misma pues también ellos perdían su vida y perdían al final el imperio bueno pues curiosamente la verdad es que es una historia muy bonita y es que el ejército de Estados Unidos se encuentra lanza del destino la encuentra junto con los tesoros de los Habsburgo en una cueva secreta que habían guardado los alemanes a la cara de la guerra mundial el 30 de abril del año 1945 cuando el teniente Hork que es el que la encuentra la sostiene no sabía que Gilles estaba suicidando en ese momento en el búnker de Berlín esa historia muy bonita los alemanicanos obviamente no se quedaron con ella la devolvieron a Austria y por eso decía en broma al principio se puede ver denurados también se dice que cuando la empuñó Patton si Patton fue el único que se dio cuenta cuando se dejó la presencia de una unidad americana Patton no se si llegó a tenerla directamente en cualquier caso fue el único norteamericano que se dio cuenta de lo que acababa de hacer y no quiso seguir el destino exacto y no quiso seguirlo efectivamente y lo entregó era también muy supersticioso tener en cuenta que también un poco él decía que la reencarnación de otros guerreros que la habían precedido o sea que él tenía un concepto trascendente de la existencia y él sabía que este tipo de supersticiones entre comillas podían acarrear fatales consecuencias entonces él no quiso atentar el destino y desde luego dejó la lanza simplemente para la leyenda urbana se dice que cuando Patton empuñó la lanza de Longinos pues en Estados Unidos se realizaba la primera experiencia con bomba atómica exacto si fue en junio era en Almogorgo efectivamente en julio del 45 nos ha escrito Maximiliano Gutiérrez para preguntar si se ha vuelto a hablar en el programa acerca del caso Vallecas es que le han comentado que si se ha vuelto a hablar de caso Vallecas en la Rosa de los Vientos claro en los expedientes del misterio ¿no Bruno? y si en el caso Vallecas dos o tres semanas fue una no aportando nuevos datos porque no los no los había o no los conocemos ojo y contando un poco como fue la historia de aquel caso y la investigación especificando especialmente en ese reportaje como había sido la investigación policial y lo que encontraron los policías que acudieron a aquella vivienda si quieres escuchar el monográfico que se hizo en su día en 1992 lo tienes en juanantoniocebreon.com entonces ahí pinchas el caso Vallecas y ahí está Germán Largumosa quería preguntar exacto dónde encontrarlo porque él es uno de los habitantes de esa casa de esa casa bueno pues en juanantoniocebreon.com en la fonoteca ahí tienes el caso Vallecas en su día en el año 1992 pues David Caballero Lima escribe del departamento de microbiología de la facultad de ciencias de la universidad de Extremadura y dice escuchando la tertulia 4C del pasado domingo 3 hablasteis sobre la fusión y sus medidas de seguridad creo que estáis confundidos la fusión no puede crear una catástrofe a nivel planetario ya que se necesitan unos niveles de temperatura y presión que no se mantendrían fuera del reactor la prueba más evidente de esto son las bombas de hidrógeno que no son más que una fusión sin control no son infinita ni eternamente energéticas cuando se habla del problema del control en el proceso de fusión se refieren a la pérdida de energía que acaba provocando el final del proceso en resumen el problema principal es que para que se dé la fusión y se mantenga es necesario aplicarle mucha más energía que la que se obtiene bueno pues ahí la aclaración muy bien amigo Roberto tiene dos cuestiones la primera de ellas es si es cierto que la película El despertar del diablo está basada en el Necronomicon tremendo esto pues la verdad que no he visto la película en cual de los Necronomicon es falso ni hemos visto la película ni hemos visto jamás un ejemplar auténtico del Necronomicon ni nadie probablemente no lo hay no son muchas las películas por ejemplo El ejército de las tinieblas y todo esto muchas películas pues que utilizan el argumento del Necronomicon y en muchas sale pero como un elemento de la trama aunque no sea el esencial pero recordamos y hemos tenido hace poco un monográfico en antena el Necronomicon es una invención de Howard Phillips Lovecraft y eso solo eso una invención aunque vete tú a saber Jesús tengo un pequeño apunte solo de Roberto también que respecto al monográfico en el que se hablaba más bien Tertulia de si los científicos lograrían hacernos vivir para siempre el apunte de Roberto es que dice que sería muy aburrido vivir para siempre que mejor buscar mejorar la calidad de vida lo llaman los científicos el síndrome élfico que es que llega un momento en que tú prefieres morirte pero bueno es una voluntad es una voluntad yo prefiero vivir para siempre tú sí mira que eres curiosón que te gusta ver lo que ocurre pero la vida es maravillosa yo también pero así como estamos ahora si vamos a llegar a 200 años hay una obra de teatro de Enrique Jarri Poncella aunque la lucha es no envejecer nunca vivir para siempre pero bueno una cosa llevaría a la otra lógicamente al final te acabarías aburriendo seguro vamos eso no hay ninguna duda y en esta obra de teatro de Enrique Jarri Poncella creo que es cuatro corazones con freno y marcha atrás y entonces pues encuentran un elixir que les permite no vivir para siempre pero sí cada año rejuvenecer de tal forma que al final pues van descumpliendo años poco a poco y bueno llega un momento en que ya están totalmente aburridos un poco de lo que es esa especie de existencia donde cada vez van desaprendiendo más o sea en lugar de ir aprendiendo porque se pueden encontrar que y al final se encuentran un poco en la obra de teatro que sus propios hijos son los que les tienen que ayudar a caminar a vestirse a comer y cosas de este tipo entonces habían encontrado una fórmula de la inmortalidad pero no se habían dado cuenta que tenían ese freno y marcha atrás y al final lo que hace es provocar lo contrario de lo que ellos pretendían que no era vivir eternamente sino que al final se iban degradando una especie de enfermedad de Alzheimer pero en este caso consciente y delebrada pero vamos todos los intentos que se han hecho por vivir eternamente al final te puedo asegurar que están abocados al fracaso y si alguien lo consigue y logra vivir más de 10 años se acaba aburriendo de sí mismo y de la humanidad es una obra de teatro divertidísima sí, sí, genial divertidísima yo la recuerdo uno de los protagonistas era este actor fantástico que además tiene una voz prodigiosa que se llama Varela ¿Enrique Varela puede ser? no no puede ser Jesús Varela creo que es Jesús Varela Luis Varela Luis Varela eso es Luis Varela interviene y bueno pues descacharrante descacharrante de Tarumba la famosa se queda en algo una frase parecida es divertidísima qué pena que no repongan las obras de Enrique Javier Moncela porque además incluso las novelas que él hizo muy poco leídas y sin embargo fueron geniales con toda la personalidad que caracterizó a este hombre muy buena generación aquella Miguel Viura ¿verdad? sí, sí, sí tono bueno más cosas Pepe Juan pregunta ¿cuáles son las últimas noticias sobre la búsqueda de la Atlántida? los ovnis que avistamos en nuestro planeta podrían ser de origen humano que vengan del futuro es decir, de dentro de miles de años cuando la humanidad domine los viajes en el tiempo y el espacio a ver Bruno ¿qué piensas tú de eso? ¿son viajes desde el futuro? no tengo una más remota idea yo pienso que no es decir no hay ningún elemento de juicio ni siquiera para pensar que eso pueda ser una realidad como para teorizar sobre algo que sí que es una realidad con una hipótesis de futuro que sería el viaje en el tiempo serían crononautas no tengo ninguna evidencia de eso no tampoco tengo ninguna evidencia de ninguna otra teoría para explicar el origen del fenómeno pero la teoría del viaje en el tiempo a mí me cuesta muchísimo aceptarla y sobre la Atlántida hemos contado hoy lo de la Atlántida del Caribe digamos que es la última noticia sobre la búsqueda de las muchas Atlántidas que según algunos existieron en diversas partes desde San Sebastián Oscar primero os da la enhorabuena por el libro Enigma y luego en particular Juan por tu colaboración en Historia de Iberia Vieja con artículos sobre los antiguos y entonces nos comenta que en internet encontró esta personal imagen que os enseño dice ¿es un chupacabres? no sé qué opinión os merece os adjunto la foto espero vuestro comentario sobre si es un fotomontaje o no a ver mientras que los chicos ¿cabeza de pescado? sí es un es un besugo sí podría ser también perfectamente es alguien sujetando una especie de de cráneo animal con pocos restos de carne con la carne ya prácticamente carcomida por algo por algún tipo de quizá por el paso del tiempo sin más pero aunque pueda parecer espectacular ese ese rostro como en su momento lo fue no recuerdo que pez se utilizó para decir que era el garadiábolo que en su momento dio mucho que hablar no no era un perro ya modificado para convertirlo en una sirena y que se vendió como si fuera un y la verdad es que su aspecto físico yo tengo uno en casa su aspecto físico es verdaderamente terrible parece uno de los extraterrestres que salen por la máquina de la película de Spielberg pero no tiene nada que ver es un pez y esto da la sensación de que se trata de algún tipo de pez también más cosas Héctor Prieto Piñel nos escribe de Valladolid y dice soy un fiel oyente y apasionado de la historia últimamente estoy probando con el código secreto de la biblia obteniendo resultados inquietantes y no estoy seguro como todos de que pensar y nos pone tres ejemplos futuro guerra bomba fin todo bus irán irak 2 luego otro agua mar rojo israel huida y un tercero agua noe arca cambio clima sea como sea es muy curioso se sabe algo más pues no en todo caso una apreciación por faltar al oyente con toda seguridad no está trabajando con el código secreto de la biblia porque no le daría términos españoles claro o sea está jugando entre comillas con el llamado código B que se comercializó a través de una revista y que bueno que tiene una serie de dificultades programáticas informáticas que lo hacen diferente del original en todo caso bueno pues como ejercicio está bien pero yo tengo muchas dudas que no ocurre los acontecimientos nunca sabes si al final se ha acertado porque como teóricamente está todo el presente todo el pasado y todo el futuro cualquier combinación es correcta lo que pasa es que hay algunas que no quiere decir que sea es el futuro que se va a desarrollar sino que puede ser cualquier otro entonces ¿cómo se llega a la conclusión? ¿cómo se llega a saber si esa combinación de palabras con esas diagonales y verticales y horizontales son correctas? sencillamente si al final ocurre el fenómeno y pensemos en las múltiples combinaciones que se sacaron con Yasser Arafat y todas han ido al traste ahora mismo Netanyahu recuerdo que le daban como asesinado cuando él estuvo ya de primer ministro sin embargo pues no pasó nada puede volver a serlo sí pero bueno Yasser Arafat pero hasta el momento pero Arafat creo que no Arafat por ejemplo no es verdad todas las hipótesis que se establece con Arafat ninguna coincide un poco con este tipo de muerte igual a Feliciano le gustaría saber si el galeico era el idioma celta y si era el mismo para los escoceses y para los celtíberos no no era el mismo no no era mucho más antiguo como en general los idiomas celtas españoles eran más antiguos que los que los continentales de los cuales ha derivado fíjate aún así bueno el bretón es un idioma isleño realmente que se habla en Francia en realidad es traído a Francia en el siglo VI de la era cristiana por emigrantes que huyen de la isla de Britania con las invasiones germánicas los que quedan los restos del antiguo escocés el irlandés y lo poquito que queda el galés en realidad forman parte de un núcleo celta totalmente distinto del que había en la península ibérica no se parece en nada o sea no había un idioma celta claro había muchos de hecho el lusitano es uno de los idiomas celtos más antiguos que se conoce Gregorio quiere saber si existe o está previsto sacar a la luz alguna edición en castellano del libro Arqueología Prohibida de Cremo y Thompson está publicado en México en México pero hace ya tiempo Carlos si hace por lo menos la edición que tengo yo en casa de tener ¿te acuerdas tu la fecha? 77 si por ahí más o menos yo tengo edición mexicana que no es muy difícil de encontrar si que ha habido alguna editorial editorial Diana de México si exactamente ha habido alguna editorial española que lo he intentado publicar pero hasta donde yo sé los intentos han sido frustrados por los derechos algún acuerdo económico o bien con los autores o bien con la editorial mexicana pero hasta el momento ahí se está intentando pero que yo sepa todavía no hay ninguna edición española entonces en caso de encontrarlo será en internet en Amazon sí además de ofrecen de segunda mano por ejemplo la edición mexicana pero además en muy poco tiempo 48 horas o algo así posiblemente en el Emule también bueno en el Emule es posible en el Emule en el Emule en Amazon o sea que hay diferentes opciones en internet desde Madrid nos ha llamado Paula para preguntaros ya que le han regalado un microondas recientemente hombre si es nocivo el uso yo lo uso constantemente de momento estoy bien yo soy una prohibiente de que no de que no es nocivo yo tuve mis prevenciones con el microondas porque para esto soy muy aprensivo tardé unos años pero ahora vamos yo soy un uso intensivo todos los días caliento la leche en el microondas yo hago de todo en el microondas nada yo creo que no no debes tener temor Vicky de Torrejón de Ardoz Madrid pregunta ¿conocéis algo sobre la silla del rey? supuestamente en Córdoba por Sierra Morena mi abuelo me contaba que vio un tesoro de los árabes que fue publicado en el diario de Córdoba en aquel entonces hará unos 7 o 8 años no dispongo de dicho diario me gustaría si pudierais informar algo más del tema Jesús esos tesorillos árabes sí, los tesoros de los moros que llaman que muchas veces cuando hablan de moros no se refieren a moros a musulmanes como tal sino como una especie de tribu de raza inmemorial pero eso está plagado en las leyendas entonces normalmente hablan eso de la silla o del tesoro del rey o de la reina mora normalmente siempre se están refiriendo a ese tipo de acontecimientos legendarios que como no hay bueno incluso en algunos sitios se llaman gentiles también o sea palabra gentil moro e incluso carlistas fíjate incluso carlistas si son palabras además se ha estudiado de una forma sociológica y de hecho en algún libro nuestro aparece cuando no se sabe determinar el tiempo porque son bueno pues estos los clásicos viejecitos del lugar bueno pues una época muy lejana de la época de los moros o de la época de los carlistas o de la época de los franceses muchas veces como algo muy lejano para ellos o sea que no son capaces de ubicar cronológicamente y están hablando mejor pues de tesoros pues medievales o de leyendas que tienen que ver incluso con algún fósil que luego pues por la deformación de las tradiciones verbales pues se ha generado como si fuera un dragón que ha custodiado algún tipo de tesoro oculto subterráneo de esas hay muchísimas entonces en concreto esta que se refiere el oyente no sé a qué se referirá pero me imagino que era un poco en la misma línea de esos tesoros escondidos de esos tesoros que supuestamente dejan los musulmanes cuando la reconquista ya es un hecho y entonces pues en lugar de llevarlo a su tierra que no lo pueden dice que lo van dejando en lugares enterrados en lugares estratégicos y bueno pues poco a poco se han ido rescatando entonces cuando no se ha rescatado pues ha quedado esa leyenda más bien mágica siempre además custodiada por gigantes o custodiada por moros o por duendes o por gallinas encantadas por ejemplo en algunos casos o por cuélebres en las tradiciones astures es decir todo tiene un poco que ver con lo mismo que en el fondo deriva pues en ese aspecto de tesoros o bien de subsuelo o bien tesoros que dejaron realmente personas físicas enterrados en algún momento dado y que todavía están por encontrar o que se han encontrado o que son bromas tremendas porque hay leyendas donde se habla de tal tesoro está en tal piedra donde hay una inscripción buscan esa inscripción y cuando dan la vuelta dice efectivamente ya estaba con ganas de que dierais la vuelta a esta piedra con esa inscripción bromas pesadas hoy he publicado yo en el magazine del mundo la historia de Almanzor y claro pues resulta que este hombre se construyó una ciudad la ciudad luminosa y en ella pues albergó los tesoros de 50 ceifas de 50 expediciones punitivas contra los reinos cristianos y claro mucho se lucubra sobre donde realmente acabó el tesoro de Almanzor y bueno pues eso perdura generación tras generación y al final pues seguramente no fue nada quedó esparcido por la historia y bueno pero mira se sigue soñando los más optimistas dicen que estará donde está su tumba ¿no? cuando todavía está por encontrar su tumba exactamente que buscan por Medina Celí por Medina Celí pues podemos terminar con el correo de Javier de Zaragoza que dice ahora que las 4C estéis reunidas no me queda más que felicitaros por una excepcional libro que estoy a punto de terminar de merendarme una sola pregunta ¿por qué en la solapa se oculta la edad de Jesús Callejo? ¿acaso es que superan edad a la momia de Akenatonia y hay que ocultarlo? no quiso no quiso no quiso no quiso no ha sido culpa mía le sortamos le sortamos Jesús pon por fin tu edad y no no y no no sé por qué pero de verdad que en el currículum aparecía mi año de nacimiento pero por los duendes de la imprenta al final no apareció pero bueno como nada ocurre por casualidad si realmente los duendes de la imprenta y el destino ha querido que esa fecha no aparezca no voy a ser yo quien lo va a revelar ahora mismo nos ha dado suerte que estamos en tercera edición con más de 20.000 ejemplares en el mercado no está nada mal y os agradecemos muchísimo el interés que estáis demostrando hacia Enigma de las pirámides de Egipto al asesinato de John Fitzgerald Kennedy pues muy bien Bruno Cardinosa muchas gracias gracias vaya a preparar tus expedientes del misterio que ya ves que tienes repercusión ya vemos encantado como lo siguen gracias Carlos Canales un abrazo tremendo para ti prepara las psicofonías gracias Jesús Callejo no están en paz bueno pues hasta llega la información y luego seguimos en la ronda La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebriano en Onda Cero en un minuto información azul y verde hablando de ese vigésimo aniversario del hundimiento del Rainbow Warrior a cargo de los avisos secretos franceses 20 años hace ya y con la muerte del fotógrafo portugués un hecho lamentable ocurría en 1985 10 años más tarde finalizaban las pruebas nucleares en la Polinesia francesa pero bueno ahí queda ese hecho inscrito en los capítulos de la infamia también hablaremos de esos visones que han sido liberados en Galicia unos 35.000 nada más y nada menos y del peligro que pueden ocasionar en los parajes autóctonos gallegos contaremos cosas con Fernando Jiménez del Oso en busca del unicornio en los territorios paquistaníes y allí intentaremos establecer una analogía entre las tablillas rongo rongo de la isla de Pascua y las escrituras de Mojén Jodaro ese enigmático lugar del que ya hemos hablado aquí profusamente en la rosa de los vientos tiempo para el correo electrónico gente sin escrúpulo y luego somos europeos y qué estamos de aniversario hace 20 años que el Rainbow Warrior el emblemático barco pesquero transformado en buque ecologista de Greenpeace era hundido en la Polinesia francesa la noche del 10 de julio de 1985 cuando el Rainbow Warrior se preparaba para encabezar una flotilla con destino a Murora con el objetivo de protestar pacíficamente contra los ensayos nucleares de Francia agentes de los servicios secretos franceses colocaron dos cargas explosivas en el casco del barco la explosión de la segunda bomba causó la muerte del fotógrafo portugués Fernando Pereira y el hundimiento del barco ayer 20 años después más de 500 voluntarios procedentes de 20 países distintos homenajeaban en París el aniversario del hundimiento del buque insignia de la organización en la bahía de Auckland en Nueva Zelanda los activistas de Greenpeace allí presentes formaron un símbolo de la paz junto a la Torre Eiffel y después vestidos con camisetas de diferentes colores hicieron un arco iris mientras se desplegaba una pancarta con el lema no se puede hundir un arco iris las acciones llevadas a cabo por la organización ecologista durante todos estos años han sido determinantes para conseguir que Francia abandonara en 1995 sus pruebas nucleares y para que se aprobara un tratado para la prohibición completa de estas prácticas pues desde aquí nuestro recuerdo emocionado para ese fotógrafo Pereira que también ha sido homenajeado en estos días y sobre todo pues la infamia que el gobierno francés llevó a cabo hundiendo este buque los servicios secretos franceses lo hundieron con dos explosiones y cuando comentó el jefe de los servicios secretos franceses pues su versión de los hechos pues sin duda alguna acusó con el dedo a François Mitterrand que fue en definitiva quien dio la orden es cierto total así que bueno pues un hecho lamentable ha acontecido hace 20 años y que nos seguimos acordando de estos guerreros del arco iris según las tradiciones indias nativas los indios norteamericanos decían que solo los guerreros del arco iris serían capaces de defender el planeta tierra bueno pues hoy en día un Rainbow Warrior sigue surcando los mares y denunciando todas las situaciones lamentables que se producen en este sitio nuestro en este sitio azul y verde bueno y observamos con preocupación lo que ha ocurrido en Galicia treinta y tantos mil visones están por allí dando vueltas no se ve muy bien haciendo que y bueno pues hombre esto vamos a comentar la noticia y eso lo apostillaremos porque vamos venga pues vamos a ello resulta que miles de visones se han escapado este fin de semana de una granja de Santiago de Compostela ubicada concretamente en San Marcos la vacolla en la que se criaba a unos treinta y cinco mil ejemplares al parecer se trata de una liberación de animales reivindicada mediante pintadas por el frente de liberación animal un suceso similar al ocurrido un suceso similar tuvo lugar el año pasado en otra granja de visones de Carral en Coruña durante estos días tanto los trabajadores de la granja como diversos efectivos de medio ambiente del asunto y del ayuntamiento de Santiago hacen lo posible por atrapar a los animales liberados sin embargo la tarea resulta bastante difícil porque estos muerden además también hay que decir que algunos de ellos han muerto al ser atropellados en las carreteras del lugar las autoridades han recomendado a la gente que vive en la zona que no los intenten atrapar por ellos mismos y que si los ven se pongan en contacto con los servicios de emergencia bueno pues esto que ha hecho el frente de liberación animal es una auténtica barbarie una locura así no se consiguen así no hay que hacerlo está claro está claro que es muy criticable que se hace con estos visiones en las granjas como fallecen muchas veces los meten en cajas y los asfixian con gases si son formas muy crueles es tremendo los asfixian con gases para evitar daños en la piel pero bueno que ocurre cuando se liberan 35.000 visones en estos parajes pues que se lo van a cargar todo claro ocasiones en el entorno numerosos problemas si son especies muy dañinas que entran y acaban con la fauna autóctona y esto pues no es el método ni es el medio no se puede liberar así a estos animales lo que hay que intentar evitar es que los sigan criando en estas granjas y bueno pues otra cosa es lo de la utilización de las pieles y eso pero no se puede hacer un boquete en una pared y decir venga todos sueltos todos libres ya sois libres amiguitos porque estos pican estos muerden y estos se lo comen menudos estos se lo comen todo arrasan por donde van y hemos tenido experiencias lamentables aquí en nuestro país con los cangrejos americanos con la malvasía americana con las especies invasivas que hacen mucho trastorno provocan mucho perjuicio a nuestras especies autóctonas así que cuidadito esto del frente de liberación animal que vale que está bien que sean defensores de naturaleza que nosotros eso lo vemos siempre con simpatía pero hay que hacer las cosas con mucha medida y no se puede consentir que se liberen estos visones 35.000 para que entren los montes gallegos y se hagan los dueños y señores echando a todas las especies que allí moran así que bueno asuntos hay para debatir vámonos con don Fernando Jiménez del Oso vamos a ver yo te veo muy interesada con lo de las tabillas rongo rongo sí, sí, sí a mí eso me ha llamado la atención me ha llamado la atención ¿te gustaría saber si se parecen algo a las escrituras de Mohen Jodaro? hombre es mi mayor deseo pues a escuchar esta sección que tanto os gusta que tanto os apasiona bueno os apasiona es verdad el doctor Fernando Jiménez del Oso sus enigmas favoritos sus peripecias por el mundo porque desde luego los escaladores tienen en su argot una palabra que es hollar cuando llegan a lo alto de la cima dicen hemos hollado la cima del Everest bueno pues Fernando Jiménez del Oso ha hollado la cima de la investigación la cima de la divulgación y de eso de eso disfrutamos todos sus discípulos esto queda mi querido Fernando muy buenas noches buenas noches tener ya tanta responsabilidad Fernando yo no sé pero eso es algo que dices tú y que dicen otros amigos pues porque sois buena gente y porque me apreciáis y demás y porque yo empecé pues a hablar de estas cosas raras hace mucho tiempo pero la verdad es que el que aprende de vosotros pues soy yo bueno yo lo que se te digo es que cuando ya se oye tantas veces oye que lo ha dicho Jiménez del Oso asentimos si es un compromiso porque lo mío que encontrar la imagen que pueda dar es ser espontáneo natural e incluso tengo pues mucho sentido del humor pues sería propenso a decir muchas tonterías y me tengo que contener para no decirlas pues bueno pensando que que hay muchas personas que bueno pues que que se fían mucho que confían en mi testimonio eso me lleva también pues a eludir muchos compromisos no me verás en ningún programa de debate en la televisión menos mal donde se discute como apasionadamente sin aclarar absolutamente nada siempre me he negado a eso y ya lo tienen claro que no bueno te lleva unas reglas de compromiso pero que son cómodas para mí porque moto propio tampoco iría a mí no se me ha perdido nada no es ya por dar una imagen o por respetar a los que te siguen o a los que te te tienen el cariño o te admiran sino porque a mí conmigo no va nada a eso algún día debes prometernos Fernando dedicar uno de estos espacios a darnos tu opinión sobre las diferentes tómbolas televisivas que se montan cada cierto tiempo bueno ya te la doy me parece una porquería si es que es lamentable si yo creo que no que no como se desvirtúan estos temas si pero también tantos otros es decir estos temas pues porque somos tenemos interés en ello pues pues somos más críticos cuando se refieren a ellos en esos absurdos debates que no son debates son son pues discusiones de patria de vecindad o o de mercado de los antiguos de los principios del siglo pasado pero en cuanto son otros temas pasa lo mismo cuando son temas de de medicina o de psiquiatría pues a mí también si tuviera pelos en la cabeza se me pondrían de puntas ¿no? hago zapping inmediatamente porque oigo decir muchas tonterías y supongo que cuando se habla de arquitectura pasa lo mismo o cuando se habla del aborto pasa lo mismo si desde luego bueno pues en estos enigmas que os ofrecemos con Fernando Jiménez del Oso pues abordamos diferentes cuestiones que él ha vivido que él ha vivido en sus peripecias por el mundo estábamos en la isla de Pascua y ahí claro enseguida surgió lo de las tablillas rongo rongo esa escritura casi críptica que apareció en Pascua y eso a Fernando le hizo reflexionar sobre uno de sus viajes famosos a Pakistán ¿por qué se unen Pascua y Pakistán Fernando? pues porque el mundo es absurdo está muy lejos porque es desconcertante bueno si quieres primero explico un poco lo que es lo que es la escritura rongo rongo y luego lo unimos ya comentábamos que es absurdo que en una isla tan pequeña pues se generara una escritura no ha habido tiempo histórico y sobre todo no ha habido ninguna necesidad ese tipo de cosas o de avances intelectuales surgen por necesidad en este caso no la había la tradición dice que llegaron allí la escritura rongo rongo llegó con con Otumatua ese personaje legendario que fue el que pobló la isla ya comentamos en su día pues que su lugar teniente que era brujo hizo un viaje astral para localizar la isla y luego después pues ya se organizó una expedición con dos grandes barcos mujeres hombres en seres y entre esas personas pues llegaron los los maori kuau rongo rongo los maestros en el arte de la escritura y es la tradición que esa esos esa expedición esos supervivientes de una isla desaparecida llamada Iba de una isla que se hundió los que iba con Otumatua pues que llevaron llevaban 67 tablillas con escritura rongo rongo bueno esos como iban además varios maestros en el arte de la escritura pues se siguió escribiendo la impresión es que en las generaciones siguientes pues se siguió reproduciendo sin saber realmente que es lo que se estaba escribiendo allí se copiaban las otras más antiguas el hecho es que a finales del siglo XIX o bien pasados la mitad del siglo XIX pues cuando ya se la isla pues estaba evangelizada y toda esa serie de cosas pues se hablaba de que de que en todas las chozas había tablillas con escritura rongo rongo aún al obispo de Tahití a Monseñor Hausen pues le regalaron estamos hablando de eso de 1870 casi le regalaron un sedal de pescar de los que fabricaban los pascuenses y estaba enrollado en una tablilla rongo rongo y eso le llamó la atención al obispo que además era aficionado a la antropología y a la arqueología y entonces dijo oye traerme todas las tablillas de estas que encontráis en Pascua en cuanto los pascuenses se enteraron de que de que las tablillas interesaban fuera las destruyeron las quemaron o escondieron las tablillas en sitios en las que inaccesibles porque no se han encontrado o porque les daban un carácter mágico a esas tablillas o por fastidiar el hecho es que el hecho es que en este momento en el mundo hay 25 tablillas auténticas y 16 que son que se consideran dudosas cada una de esas tablillas vale todos los millones de euros o de dólares que se te pueda ocurrir tan solo 25 tan solo 25 que en el museo de de Santiago de Chile se conservan parece que son tres y un bastón de mando entonces tuve el privilegio de pues de de poderlas filmar con todo detalle de sacarlas de la caja fuerte de dejármelas sacar de sus cajas las tuve en la mano las estuve mirando con lupa las palas todo con mucho cuidado porque son piezas maravillosas desde un punto de vista cultural y lo que hay ahí es una escritura deliciosa parecen pequeños monigotitos muchos de ellos son son figuras antropomorfas hombrecillos con rasgos más o menos o trozos de de hombrecillos hay también representaciones de animales de plantas signos abstractos pero forman una escritura en total son 150 figuras básicas más o menos y combinaciones de ellas escritas en Bustrofedón aquí estamos acostumbrados a seguir cogemos un libro termina la línea de arriba sin ningún problema bajamos a línea siguiente empezamos por la izquierda a leer si fuéramos árabes o judíos lo haríamos al revés pero cortamos aceptamos ese corte en la escritura en la escritura línea a línea antiguamente no pasaba eso no pasaba en transirios no pasaba en muchas culturas y tampoco en la que hizo las tablillas rongo rongo la palabra esa Bustrofedón viene pues de Buey y de y de vuelta Bustro es Buey y Fedón Trofedón es vuelta y es de la misma la misma técnica con la que están sembrados o se o se sembraban o se araban los campos antiguamente de tal manera que no se interrumpía en ningún momento la lectura con lo cual terminabas de leer una línea girabas 180 grados la tablilla y seguías leyendo esa otra línea volvías a girar para pasar a la siguiente no perdías el hilo por decirlo así en ningún momento eso ya es llamativo luego que esa escritura por lo que se sabe nadie tiene la menor idea de lo que hay allí puede partir la historia del mundo de un vuelo nadie ni Rinaud ni ni Camuel ni ninguno de los antropólogos ni ni Edbert ninguno han hecho ahí aproximaciones pero más más de tanteo y más por probar y más basándose en lo que cuentan los pascuenses que en otra cosa este mismo Monseñor Hausen que esa tablilla se la dio a un pascuense que tenía a su servicio es con que pone aquí y el obispo lo digo entonces que ese hombre se quedó conmocionado porque aquello para él era un objeto mágico religioso sagrado y que se puso a recitar una especie de letanía o de cancioncilla y este obispo comprobó enseguida que lo que estaba recitando no tenía nada que ver con lo de la tabla no daba igual que lo colocara de una manera o de otra el hombre recitaba algo que había aprendido y es también una de las características de este tipo de escrituras quería decir otro día que no la hay ni en Polinesia ni en toda América ni en ningún otro lugar en esa época y puede ser Fernando que en esas tablillas quedara reflejada la epopeya de una civilización de una cultura de un pueblo o cuentos populares o recetas de cocina no tengo la menor idea probablemente cuando cuando es algo tan que tiene esas características tan especiales cuando es algo que se conserva de generación en generación algo que se defiende del extranjero algo que no se quiere compartir es porque tiene un carácter épico religioso eso es lo más probable pero es una es una es una escritura ideográfica esquemática yo diría que mnemotécnica es lo que pasaba con las antiguas escrituras y no hay piedra la receta las escrituras no las escrituras antiguas como pasaba con los jerolíficos como pasaba con el antiguo Ameo como pasaba con otras solo servía para los que ya sabían lo que había allí es decir eran por eso no tenían vocales y por eso por eso la la ortografía y la gramática pues era era inexistente ni tiempos de verbo ni historias son muy esquemáticos porque el que leía eso lo que hacía era recordar lo que ya sabía entonces tenía un sentido para él pero para el lego no entonces otra cosa es porque el lego no sabía leer ni falta que lea ni falta que lo hacía así esta se ajusta a ese tipo de escritura con esas incógnitas que te digo bueno pues vale pues es uno de los muchos misterios de la isla de Pascua hasta que en 1932 en la Academia de Inscripciones y Bellas Letras de París fíjate que nombre más bonito pues un paleógrafo húngaro un tipo de esos curiosos y que cuando se encuentra con un enigma le sigue la pista un tal Guillermo de Ebessy pues mostró un trabajo en esa Academia de Inscripciones de Bellas Letras de París comparando la escritura de las tablillas Rongo Rongo con la escritura de una civilización del Valle del Indo en Pakistán que desapareció pues en el 2800 a.C. listo sí más o menos cercano a mi tiempo los reaccionarios eso es una tontería y nada eso está mal hecho el trabajo luego se revisó ese trabajo y era indiscutible había una similitud evidente y una identidad entre imaginemos que una treintena de figuras eran exactamente iguales hay un parentesco entre esas dos escrituras lo incomprensible que son dos escrituras únicas una que está en el subcontinente asiático en Pakistán la otra que está en Polinesia y cada una en un momento histórico diferente es decir separadas miles de kilómetros geográficamente y miles de años en el tiempo cómo encaja uno esas dos piezas no encontraba nadie que haya dado una solución a ese mismo porque en principio no la tiene hasta que no aparezca cómo llegó la escritura del Valle del Indo que indudablemente es la primera puesto que es esas culturas alcanzaron su esplendor hace cinco mil años y en esto que Jimena de loso entra en contacto con la historia coge su mochila que no su fusil y se va a Pakistán se aloja en un espléndido hotel rodeado por el lujo porque claro Fernando no viaja de cualquier manera en todos los hoteles y en todos los lujos y no cogí la mochila yo tengo una una cualidad yo pienso pienso que es cualidad que es que dejo dejo al tiempo que haga su tarea y voy a los lugares pues cuando tengo que ir no cuando yo quiero no tengo ninguna prisa cuando las circunstancias son propicias voy y no me preocupa nada que hayan pasado diez años como sucedió en este caso no sé si diez o ocho o nueve años entre una cosa y otra pero yo me quedé ahí cuando yo tengo que ir a Pakistán tengo que ir al Valle del Indo tengo que conocer esas culturas y ya que no voy a solucionar el problema puesto que otros mucho más capacitados y con más conocimientos no lo han podido resolver por lo menos quiero quiero ver que era exacto olfatearlo porque lo poco que se publica que es poco pues monografías sobre sobre la cultura Valle del Indo traducidas al al castellano hay nada muy poco son capítulos en libros pero lo que hay es tan sugerente te habla de una cultura tan fascinante y bueno me da igual que no descubra el misterio de su relación con con la escritura rongo rongo y lees la de Pascua pero yo quiero quiero conocer aquello ¿y qué te contaste? maravillas maravillas no sé si empezar a contarlas o esperar darnos por lo menos el marco el marco geográfico el marco Pakistán Pakistán es un país increíble es un país bueno pues reciente hubo una destrucción en 1947 pues pues capitaneada por Aliyina por el padre de la de la patria y consiguió la independencia de esa parte y ese ese país esa parte de su continente indio pues es es maometana es musulmana mientras que el resto pues es de diversas religiones entre ellas sobre todo pues pues la hindú es algo diferente en muchas ciudades en muchas éramos los únicos europeos que había ahí es un país como todos peculiar que tiene unos unos recursos turísticos increíbles pero que no están explotados por el momento no hay infraestructura todavía pero que cuenta con todos los elementos asofados con culturas del pasado pues muy sugestivas y sobre todo con unos ciudadanos que es un encanto el paquistaní es una persona muy cariñosa muy abierta muy sociable es un país donde te sientes a gusto pues fíjate eso encontrarte pues en ciudades como la Arcana por ejemplo bueno pues que tiene sus peculiaridades entre ellas pues la sociedad o lo que sea aunque no llega ni mucho menos tiene que ver con la extrema pobreza de algunas zonas de la India donde bueno pues es gente extraña que allí nadie sabe hablar ni inglés y mucho menos español donde como como eres de otro continente y con otro atuendo y claramente otra raza pues todo el mundo te mira con curiosidad o los chiquillos te siguen por la calle en vez de sentirte incómodo te sientes a gusto te sientes porque es gente muy acogedora igual el país tiene una variedad como uno no se puede imaginar y cuando te metes un poco cuando vas por lo menos en mi caso cuando viaja viajas no viajas por viajar viajas para contar cosas viajas para compartir cosas lo que exige que te dediques durante un tiempo a veces meses y a veces años pues a conocer ese lugar antes de ir a nivel literario a nivel geográfico a nivel histórico para ir sacando de ahí los elementos con los esa urdimbre con la que tú vas a construir una visión de ese lugar de ese país que resulte atractiva para el espectador no solo por lo que tiene de descriptiva sino porque también estás encontrando elementos inquietantes de misterio o de enigmas sin falsear la realidad que lo hacen que lo hacen aún más atractivo para el que vaya a ir después y sobre todo algo en lo que yo pienso bueno pues ahora ya es menos pero cuando yo empecé en televisión pues pensaba yo empiezo a viajar voy a contar cosas de estos países y a lo mejor la persona que las va a ver no ha salido nunca de su pueblo eso es o a lo más que se va a acercar es a la capital de su provincia yo tengo que hacerle de guía tengo que tengo que hacerle de cicerón tengo que mostrarle lo bonito de aquello y arroparlo con la música y con un texto que sea atractivo para que aunque no vaya a ir en su vida pues se haga una idea de lo que es aquello yo te diría que es una de las tareas más nobles que tiene la divulgación muchas gracias Fernando gracias a ti Juan Antonio gracias bueno pues aquí está en su radio y ahora tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vintos arroba.no.es hola Silvia Casasola hola buenas noches ¿qué tal como estamos? bien pues vamos a por sus oyentes vamos a por todas pues tenemos a Sergio Sergio sí sí bueno que está apretando el pedal para ir a por todas está apretando el pedal sí o sea que tiene una noche difícil no que es como Fernando Alonso anda o como cantero y cuanto más acelero sí sí como carlos cantero anteriormente conocido como jabuguito jabuguito buen jamón en los inicios en los inicios sí sí su padre José Luis Cantero el fari le llamaba jabuguito claro no hombre no me está llegando a cambiar claro claro y al final le dijeron mira te vamos a poner Javi Javi Cantero y ya está el niño que le salió guapete oye con una mítica canción con la novia en la moto y con el piercing ese que le pone ¿no? sí en fin en todo caso coplillas populares de interceder o recuerdo pues seguimos con Sergio que nos propone a ver si podemos hacer un pasaje de la historia sí porque dice que escuchando el otro día el pasaje que dedicaste al gran capitán pues se acordó de uno de los mayores héroes de su ciudad de Ciudad Real entonces pues en este caso se trata de Hernán Pérez del Pulgar el cual escribió sus hazañas y manejó con igual destreza la espada que la pluma sí señor un gran espadachín y que se le conocía por lo visto con el calificativo de alcaide de las hazañas y su lema era tal debe el hombre ser como quiere parecer muy bien pues apuntamos esto con mucho cariño eso sí tenemos una suerte de una galería de ilustres ¿verdad? de aventureros y bueno lo generaba el siglo XVI yo creo que tenemos tanto que por eso pues hay veces que no le dedicamos el tiempo suficiente bueno pero mira alguno como Pérez Reverte sí que le dedicó tiempo y mira que bien lo ha salido pues sí y dentro de nada tendremos la oportunidad de esa película también sí señor sí señor a ver qué pasa ¿qué tal Milagros? muy bien a ver qué oyente tienes tú Oscar Rodríguez de León dice ya hace un mes o por ahí hicisteis un programa en el que hablabais de un pueblecito de Cantabria que tenía gran interés turístico por estas fechas me encuentro cerca del lugar y ahora mismo no consigo recordar el nombre de dicho pueblo por favor recordadme el nombre que se me ha olvidado y prometido una persona muy especial llevarla allí muchas gracias y felicidades por el programa que hacéis todos los días qué bonito qué bueno hablamos de la cueva del Soplao pero en cuanto a pueblos Macarena que eres nuestra directora general de pueblos pues era Treviso Treviso con el queso y eso con el queso que vaya y lo pruebe porque de Cantabria solo hemos hablado de dos pueblos el primero fue Barcena Mayor y hace ya mucho fue al principio y el último más reciente fue Treviso bueno los dos son absolutamente visitables sí preciosos Barcena Mayor además con una gran reserva ecológica y luego Treviso con su peculiaridad gastronómica que es una maravilla con menos de 100 habitantes y todos viven casi del queso exactamente muy bien Eloy de la Aza qué tal buenas noches buenas noches bien adelante pues adelante pues pues Basilio Alarcón en primer lugar quiere felicitarte a ti y a todo tu equipo y luego quiere saber si es posible conseguir la grabación del programa del 25 de marzo cuando realizaste el programa especial por el fallecimiento del señor Jiménez del Oso además se espera que algún día el programa esté en una franja horaria más acorde a su horario bueno pues estamos trabajando en ese asunto y en cuanto el programa homenaje de Fernando Jiménez del Oso yo no sé Digi lo tenemos en rosavientos.com en rosavientos.com sí lo que pasa que este fin de semana he intentado acceder a la fonoteca y están remodelándolo están en obras pero bueno más pronto que tarde estará de nuevo en 0.es en los últimos tres meses claro pero podemos comprobar un momentito mayo, junio, julio pues así así estará la cosa todavía así ¿no? abril, mayo, junio no, yo creo que no el 25 de marzo claro el 25 de marzo claro, claro el 25 de abril yo te ya sí, sí no, no tiene que ser emule o rosavientos.com entras en esa página te registras y ahí lo puedes escuchar ¿qué tal José Ignacio Bert? pues muy bien a ver ¿qué dice tu oyente? pues el oyente quiere pedir una tertulia de las cuatro C dedicada íntegramente a la magia con mayúsculas taumaturgia etcétera y a las sociedades secretas que la practican dice que recientemente ha visto la película La búsqueda y le parece que de verdad mezclan churros con churras con merinas con merinas ¿podríais hablar de Golden Dawn Alester Crowley etcétera? Alester Crowley que es un clásico también en los oleguita ¿cómo os gusta? ¿cómo os va la marcha? la orgía sagrada y todo eso bueno pues el sin vivir de Alester Crowley dicen que los Beatles incluso le siguieron bueno pues lo apuntamos aquí para otro año porque este año yo creo que ya hemos tocado el asunto así que nada y lo de la magia pues todo es magia al fin y al cabo hola Macarena hola buenas noches hola que tal ¿cómo estamos? bien 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 estamos bien gracias un abrazo pues nos escribe G y dice G G G la gente por economizar ¿verdad? debe ser de los hombres G de los hombres G o los G o sería GJ claro nos faltaría una letra bueno pues nos quedamos con lo de hombres G dice resulta que estaba escuchando la tertulia como tengo la costumbre de hacer todos los domingos hasta que me he entrado hambre así que he bajado a la cocina y sencillamente con un tomate un pepino un pimiento cebolla sal aceite y vinagre y la radio como fondo me he dado un homenaje y he hecho el picadillo del milenio os puedo asegurar que eso sí que ha sido una experiencia paranormal bueno bueno un tomate un pepino un pimiento cebolla sal aceite y vinagre leche cacao avellana y azúcar eso como postre o sea se ha hecho una nocilla vegetal riquísimo está bien un poquito de horchata con lo que faltaba ya sangre piñón cebolla y tripa morcilla sí hola Martín Esposito hola que tal hola que tal estaba comprobando la página web y el último iba a ser que no 7 de abril 7 de abril porque poco bueno vamos con el correo por tanto de acisclo dice ante todo Juan Antonio enhorabuena por tu programa de radio tus libros y sobre todo por hacer que la historia no parezca tan plomo aunque a mí siempre me gustó cosa rara pero en fin mi pregunta va de otra cosa va de sectas tengo un amigo mío bueno no un gran amigo que desde hace unos 4 o 5 años se metió en una nueva acrópolis un día te escuché que si conocieras a alguien de nueva acrópolis te preocuparías ¿me podrías dar más información? bueno simplemente porque los postulados de nueva acrópolis son neonazis entonces por eso me preocuparía si un amigo mío estuviera en nueva acrópolis simplemente eso yo creo que ya con decirlo que barbaridad bueno pues tenemos a Francisco que a lo mejor he sido muy no no yo no bueno bastante sincero también a buen entendedor pocas palabras pues Francisco le gustaría a ver si le podemos decir el nombre de una revista de la cual se habló se habló en el programa del pasado día 4 sí sí que se comentaba lo de los retos científicos del siglo XXI ah pues eso es esciens ¿no? science 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 esciente Kevin nos viene siempre Martín en su estancia en Idaho ¿verdad? hombre Ohio Ohio ah Ohio 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 bueno pero tiene H Ohio tiene H Idaho tiene H intercalada sí entonces que discutes Martín también también nada nada Ohio eso es eso es tú no has visto la película ¿me hay Idaho privado? no claro pues ahí te darías cuenta que hay Idaho y Ohio lo mismo me lo apunto para ver ¿cómo se deletrea? ¿qué? la revista esciente 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 un oyente de Sevilla pide si podemos dar más información de un sarcófago que podría contener los restos del apóstol San Pablo y que fue identificado bajo el epígrafe Paulo Apóstolo Mart que está visible en la base del altar de la basílica San Pablo de Estramuros de Roma bueno pues por qué no pensar que sí que ahí se pueden albergar los restos de San Pablo de uno de los grandes artífices de la iglesia católica cuando tengamos algún dato más sobre este hallazgo pues lo revelaremos Manuel de 19 años vive en Huelva la vieja Onuba y anterior Tartesos pide o quería escuchar alguna vez un pasaje de la historia el de la batalla de la Armada Invencible para muchos desconocida y que marcó un granito en la historia además se considera un discípulo de Martín Expósito y le declara un maestro o sea es que ya tiene discípulos sí, 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 es lamentable te extraña, te extraña esto es peligroso o sea ya cuando Martín y sus discípulos montan en el taxi mira por ahí va todo el partido político mira subidos en el taxi llevan las banderas sí, sí, sí esos espejos eso se decía en los años 80 del Partido Liberal José Antonio Segurado iban los cuatro en el taxi y dice mira va el partido al completo pues eso es creando escuelas o sea que yo formo parte del partido exactamente la primera discípula tengo ese honor Eloy y Mila estuvieron a punto pero a punto, sí no, no dieron la talla nos quedamos ahí no les has convencido no, no, no en cuanto al pasaje de la historia dedicado a la Armada Invencible pues ya lo tienes a tu disposición lo hicimos hace tiempo puedes entrar en cualquier fonoteca que tenga pasajes de la historia muchas compiten a ver cuántos tienen lo normal es que giren en torno a los 150 160 pasajes pues uno de ellos es la Armada Invencible este hecho ha acontecido en 1588 y que sin duda marcó la historia de nuestro país aunque no se llamaba la Armada Invencible en aquel tiempo aquello se llamó la empresa de Inglaterra Pedro López Muñoz tiene dos propuestas una para el profesor Bacterio dice me gustaría que comentara lugares de poder en Extremadura y que señalara algún lugar en Cáceres que sea de su agrado y luego la otra es para ti y dice que si algún pasaje de la historia puede tratar sobre la historia del ajedrez uno de los más fascinantes juegos que ha inventado el hombre y que a muchos nos engancha día a día a su práctica además a modo de postdata dice me gustan los chistes de Martín increíble esto es una epidemia ¿qué ha pasado? bueno pues nada sobre Extremadura hace bien poquito con Ignacio Cuesta hizo su lugar de poder dedicado a la región extremeña y comentamos algunos asuntos de Yuste de Guadalupe en fin que lo pasamos muy bien en cuanto a lo del ajedrez pues claro que tiene un buen pasaje de la historia por lo menos un monográfico dice la historia o dice la leyenda que el inventor del ajedrez fue en la India y bueno pues el marajá de turno llegó y le quiso premiar su descubrimiento su hallazgo dijo dime ¿cómo te puedo pagar que ya has descubierto el ajedrez para mí? dice bueno no soy tampoco muy ambicioso simplemente con que me des un grano de trigo en la primera casilla y luego lo vayas duplicando pues con eso estaré saciado y claro le puso un grano de trigo dijo está chupo hombre le pones el grano de trigo en la primera casilla del ajedrez en el primer recuadro claro en el siguiente había que poner dos en el siguiente había que poner cuatro cuatro y luego en el siguiente ocho claro empiezas a multiplicar eso y acabo con la reserva de grano del marajal y bueno fue muy comentado en su tiempo luego ¿qué pasó con los granos? se los comió sí José Javier dice hace tiempo hablasteis de un libro de cien figuras históricas pero no recuerdo ni su título ni la editorial de cien figuras históricas eso dice lo más parecido a cien figuras históricas debe ser sesenta figuras históricas en el libro mis favoritos bueno es que a él a lo mejor le ha parecido muchas bueno pues ahí tengo un libro con la recopilación de mis reportajes y artículos en el magazine del mundo y son sesenta biografías y la verdad es que también lo tiene una calidad acogida así que lo tienes en la espera de los libros mis favoritos así se llama sesenta biografías con personajes para mí imprescindibles en la historia Rebeca escribió un correo sobre el nacionalismo dice Cebrián bueno pues que me parece un enorme comunicador y en segundo término quiero decirme quiero decirte que me parece un poco rancio el no disimulado odio que sientes hacia el nacionalismo democrático vasco el hecho de ser nacionalista vasco no implica ser terrorista y eso debería de saberlo alguien que crea estados de opinión desde un medio de comunicación un saludo desde Euskadi bueno pero querida amiga cuando he dicho yo que el nacionalismo democrático sea terrorista yo nunca he dicho eso siempre lo que he comentado es que el nacionalismo me parece un asunto ya anacrónico pasado de moda que no debería tener sentido en esta Europa moderna del siglo XXI pero nunca he dicho que el nacionalismo democrático sea terrorista pero por Dios no 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 ni mucho menos será un malentendido en todo caso y pido disculpas por no haberme explicado bien pero yo no además hace mucho tiempo que no hablo de nacionalismo me corre lo mío recientemente vamos si si yo jamás he dicho eso jamás he dicho que un nacionalista democrático sea terrorista jamás lo he dicho ni jamás lo podré decir Carlos de Málaga te quiere pedir un pasaje dedicado al cónsul Perlaska hombre hombre salvo muchos judíos si dice que siendo un italiano en Hungría y bajo la cobertura de la embajada española salvo muchos judíos de la masacre nazi e incluso fue nombrado hombre justo por el Estado de Israel así es bueno hay que comentar lo hemos dicho en alguna ocasión pero la España franquista con todo lo que eso llevaba de carga de carga emotiva e ideológica pues consiguió salvar más de 4.000 judíos a través de sus embajadas aplicándoles el calificativo de sefardíes así que más de 4.000 judíos salvaron su su vida gracias a la intervención de los españoles hay embajadores españoles de recuerdo sublime también italianos húngaros pero gracias a España se salvaron 4.000 eso queda para la historia hola soy Ignacio de Madrid y quiero felicitaros a todos vosotros por el tremendo programa que hacéis os escucho siempre desde la cama aunque me cueste levantarme a la una del día siguiente a Ignacio le gustaría que incorporásemos una nueva sección sobre sexo siguiendo la línea del programa seguro que hay muchísimas curiosidades dice que contar a lo largo de la historia con personajes culturas y misterios de todos los tipos los pétalos de la rosa seguirán creciendo dice Ignacio el sexo en la historia que bonito interesante bueno fíjate los dos que han reaccionado la frase ha sido la de Martín que bonito esto es lo de eso es lo que utilizan los psicólogos de acción-reacción ¿verdad? lo han pillado Martín digo enunciado el sexo en la historia y salen Digi Martín y Milalo éramos los dos que estábamos atentos ya 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 bueno 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 no se va a decir quién Eloy Eloy ha sonrojado no se va a decir quién del programa Eloy Eloy ahora mismo parece un personaje de Heidi sí pero hoy ha venido alguien con eslogan así muy impactantes de sex emotion bueno bueno claro pero no decimos quién no 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 pero venía provocador sí bueno 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 yo ya no digo tanto ha sido impactante bueno pues por los mensajes Mila Martín voy a estudiar vuestra propuesta sobre la sección no no era era de un oyente sí Ignacio de Madrid ya pero como os he visto un cierto impulso una cierta querencia pero si te les sabáis ya 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 bien pues así y lo saben oye pues Ignacio está muy callado es lo bueno de yo hablé con él y me dijo que el sexo no 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 pero bueno ni ha sido importante para él ni lo será pero bueno es lo bueno de tener es lo bueno de tener variedad de ser muchos que sale por aquí una idea aparece por ahí otra no ha recibido mucho apoyo esta canción no te lo debo decir Martín vaya hombre o sea el despretime está en la lista de ventas se ha saltado al 8 de repente ¿ya? en la lista de singles ¿ah sí? sí ah bueno ya nos lo explicarás en tu sección exacto en tu camada sección de Jimarty bien pues vamos a la gente sin escrúpulo amigos la cosa está que arde 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 la cosa está áurea brillante oh esto es hombre hombre de color amarillo hombre ¿te acuerdas de GoldenEye? sí Tina Turner ¿ah sí? la canción la cantaba Tina Turner cantaba pero no salía no salía no 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 yo asocio GoldenEye GoldenEye Tina Turner una canción muy bonita había una que estaba allí espolvoreada ¿no? ton 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 o sea claro es que si tú espolvoreas un cuerpo no eso era Goldfinger Goldfinger era Goldfinger eso es Goldfinger no me ha cantado GoldenEye tú coges tú coges a un ser humano y lo cubres de pintura sí y fallece fallece porque claro de pintura claro claro fallece porque no respira no respira claro claro los poros se cierran y fallecen hace cosas ¿no? sí 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 bueno que ahora hay unos anuncios de los chicos que no transpiran ya total un dodo ti muy mono estamos en Vietnam estamos en Vietnam correcto sí 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 como lo sabía Juan la antigua Indochina es pensar en oro y asociarlo a Vietnam Vietnam es muy intuitivo qué maravilla Vietnam fíjate cómo eso qué es es una nueva especie de cérvido mira qué descubrimientos zoológicos en Vietnam ahí hay 79 millones de habitantes sí 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 creí que eran descubrimientos mira por allí va un monito ese va con chepa ese es la gente naranja a lo mejor bueno pues estamos en Vietnam estamos en Vietnam y os iba a invitar ahora yo creo que ya puedo antes no hasta ahora no podía al restaurante hay un mío hay uno que ha venido ahí viene a ver qué quiere vaya por Dios a ver qué quiere ¿qué tal? espera espera nada nada dime dime está contento sí hombre Martín es el único capaz de fíjale fíjale está contando los problemas de transpiración que tiene él bueno fíjate Martín es el único es el único ser humano que va al zoológico y entiende todo hombre mira 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 o sea él se pone al lado de un oso polar y sabe lo que está diciendo todo momento viene porque ha escuchado lo de Vietnam está contento porque vamos a hablar de Vietnam mira que está lejos Vietnam mira que está lejos bueno y Argentina mucho más también Argentina mucho ¿eso cuando vas o cuando vienes? es un país emergente es un país que ha superado desgracias anteriores estamos ya cerca de los 80 millones de habitantes no paran de crecer y ahora con poderío y ahora con poderío claro tenemos nuevos ricos fíjate en este restaurante Kim Gan Gu ¿qué significa? Kim Gan Gu vale sí da igual bueno hay que decir que Martín tampoco lo domina tampoco o sea él puede saber hombre en Ohio sí el idioma de los monos sí el idioma de los pingüinos pero claro me quedó el nombre incompleto exactamente era Kim Gan Gu 100 entonces ahora ya sí puedo traducirlo el restaurante de todo a 100 festín dorado festín dorado Kim Gan Gu 100 exactamente Kim Gan Gu es festín todo a 100 pero 100 es dorado y 100 es dorado 100 es la moneda muy bien bien pues en este restaurante como decía hasta hace poquito no os podía haber invitado porque entre los condimentos ¿cuántas mesas hay en el restaurante? tiene un torno a 5 o 6 mesas pero de a 4 de a 4 ya saben de a 4 6 de a 4 ya pueden cobrar 6 por 3 18 6 por 3 18 sí ¿cuánto eran? no ya hemos perdido ya se me ha olvidado la cuenta tengo que hablar con Sara Zuby si no sigues los hilos pues al final te quedes es verdad total que estamos en las 6 mesas del restaurante todo a 100 Kim Gan Gu ¿dónde está esto? ¿en Hanoi a lo mejor? no, no, no está en el mismo Hanoi tú te refieres a las afueras sí, sí, sí claro, claro en Vietnam está en Vietnam muy bien sigue hijo allí tenemos esta receta que era todo éxito hasta hace muy poquito hombre sí, pequeño saltamante hombre, hombre tenía un condimento especial a ver, a ver ay ahí era el oro el oro el aurum el oro a u en la tabla de elementos o sea que te ponían la comida en un plato de oro no, no, no espolvoreaban espolvoreaban el oro el oro y luego lo ingerí no sería de este eso suena muy mal golfi este oro alemán este de botachapado el 18 una cosa de esta de 14 algo menos rebajado claro un poquito de pimienta no la pimienta de otro color o sea tú estás en esta mesa de A4 y dices por favor pásame el oro claro, claro pásame el botecito de oro pásame el oro y claro desaparecían los botecitos claro si la gente se lleva a los tenedores con esto pues estaban teniendo mucho éxito no, no, normal hasta que ha intercedido el ministerio de sanidad han hecho han creado una comisión de investigación y han finiquitado han concluido que el oro no se encuentra entre las microsustancias necesarias para el organismo y entonces va a dejar de servir la comida eso es que alguien del tierno se ha puesto malito ¿por qué se servía oro? porque eran decían ellos apostaban por el valor nutritivo del oro del oro, sí la verdad es que venía muy bien para el sistema gástrico el oro el oro sí, sí pero espolvoreado tampoco vamos a sin darle un diente al quilate al lingote muy bien, muy bien y sobre qué sustancia o sea sobre qué alimentos echaba esto pues por ejemplo arroz al arroz el arroz muy típico arroz al oro el pollo pollo marinado pollo al oro el pollo al oro hombre, y entonces esto también tenemos la famosa receta italiana el pomodoro pomodoro pomodoro, sí pomo de oro pero eso es lo de las puertas el pomo el pomo es de las puertas para abrir y cerrar por cierto un consejo a todos que os abrirán muchas puertas sí salva la situación tirar y empujar tirar y empujar son dos consejos que os abrirán muchas puertas claro, claro ahí tiene razón ¿habéis tomado nota? yo de verdad os digo me alegra que estéis José Ignacio, Eloy, Mila viviendo estos momentos porque ya son mis últimos momentos en la radio o sea, yo los dejo todos para que algún día lo contéis y decís se fue Martín claro, claro en fin, amigos estas cosas ocurren solo en Vietnam sí, sí porque si ocurrieran en España pues mira no, aquí en lugar de oro plata no vamos a hacer rimas yo trato trato de seguirte créeme Martín pero no lo conseguimos bueno pues nada seguimos a las siguientes noticias otras sustancias otras cosas que se pueden espolvorear ay, pues no sé ven amigos Martín Espósito y su humor cotidiano con las mesas de A4 el número de 6 en el King Wanyu ya 100 el restaurante del oro el festín dorado el festín dorado así se llama espolvoreando oro la nueva canción de King Africa bueno pues somos europeos ¿y qué? había escuchado yo el despertine iba fui a comprar el periódico y estaba con el despertine de fondo y todos haciendo ¿qué tal quedó Moldavia? por cierto muy bien creo que muy bien ¿y Rumanía? bueno bueno Grecia se ha celebrado oye, canta muy bien la chica de Grecia canta bien si, si, si si quieres que te la ponga algún día en Marosa si, si, si está ahí el single me la espolvoreas te la espolvoreo un poquito amigos esto es el despertine bueno vamos a hacer una especie de visita si vamos a visitar las dependencias policiales germanas correcto y primero quizá vamos con una especie de caso paranormal en principio parecía así caso paranormal en la policía alemana estamos en concreto pues muy cerquita del río Rin el río Rin Rin, Rin una redundancia por otra parte pues si, si como era una aliteración Rin, Rin es como si tú dices el desierto del Sáhara dices el desierto del desierto porque Sáhara significa desierto el río, río río Rin pues eso río, río ha quedado claro yo creo pues allí había allí había un barco amarrado muy cerquita de Leverkusen que maravilla que maravilla Leverkusen hombre hombre de repente pues imaginaos ese barco que se desamarra no, tenían los datos de Vietnam tenían los datos de Vietnam de Leverkusen no, no cada uno abarca lo que pueda abarcar cada día una cosa eso es claro, y luego tengo una poesía el poema ya vamos añadiendo no se le puede no se le puede presionar tiene el tiempo justo le queda poco tiempo San Martín tiene sus minutos tiene su dedicación y el tiempo vuela así que volaba volaba no navegaba el barco y no hacían caso omiso parecía que allí en el barco se trataba de un barco fantasma el barco fantasma del río Rin le perseguía al helicóptero el helicóptero también lanchas con megáfonos pero caramba si parece el universo de los clics de FAMOVIL nadie respondía nadie respondía el barco fantasma del helicóptero es el universo Playmobil al final ¿qué hicieron? abordar abordar el barco abordar el barco y el barco quedó precioso lo empezaron a abordar muy bueno por cierto que hay unos policías que van con chaleco ¿sabéis, no? por si se desata alguna ola de violencia bueno el caso es que ni con las sirenas al final tuvieron que desatarles uno a uno voy a proponer que a partir de ahora entres en los estudios de Onda Acero bajo palio ¿eh? jo, y luego como cuento yo estos palios tan bonitos total que estamos abordando el barco la policía sube la policía sube y se encuentran allí pues a la tripulación en pijama estaban todos durmiendo el barco fantasma el barco fantasma sí, sí y qué casualidad porque otros policías en concreto los de Breme acudieron el barco fantasma posición